Gracias por ver el video 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 , que es lo que hace a la medicina o agroquímico Y cuando se hace el registro no solo se pone un uso sino que se pone varios usos aunque no estén destinadas para los demás Y eso fue lo que Apaisa había ido en ese momento Para poder cambiar el equipo a su medicamento Y poderlo usar como hoy todo el mundo lo conoce Igual puede ser en el caso de agroquímicos Ustedes van a ver que pueden tener Un determinado producto para un determinado cultivo Y van a ver que al momento de tener el registro Van a poder ver que nosotros estamos hablando Nosotros estamos hablando, nosotros estamos hablando Nosotros estamos hablando de esto, nosotros estamos hablando Y así se puede cumplir el día Por ejemplo, aquí vemos los que vemos en ese salón Nada más, por ejemplo, se nos acorde Que establecemos que una planta determinada Está produciendo, pero la misma planta Nos sirve para producción y necesidad de alimentos Vamos a completar también la misma planta Y nos presentamos a la oficina A reclamar lo que hay desde el cuarto ¿Cómo se les sorprendió a un largo de suceso? Bueno, específicamente en el caso cuando vienen Cuando hay productos que derivan Específicamente de la naturaleza Y no se necesita una síntesis Para que la molécula funcione En el caso de determinada nutrición Para eso, no existe un procedimiento legal Actualmente Lastimosamente, la gente no cuenta con procedimientos Países como Brasil y Costa Rica Sí cuentan con procedimientos Y justamente, con uso de la práctica La semana pasada Donde ahorita vamos a hacer una propuesta Como gremio Para el registro de este tipo de moléculas Que derivan de la naturaleza ¿Verdad? Que no necesitan una síntesis Para que lleguen a los efectos ¿Qué es una síntesis? Usted sabe que para que una molécula Produza, el hombre tiene que intervenir Tiene que haber un procedimiento químico O un proceso químico Este procedimiento químico Se le da una síntesis Y cuando esto usted lo va a hacer Normalmente a usted le van a pedir ciertos estudios Y le voy a decir, por ejemplo Le van a pedir que lo pruebe En varias ocasiones en campo Que lo pruebe en matas Que lo pruebe en ciertas cosas Ahora hay las situaciones Como el sistema de conejos Y con otros animales Se tienen que probar consecuencias Tienen que llevar estudios Estos estudios Normalmente no se llevan No se llevan cada un día Se llevan alrededor De uno a cinco años con un mismo O sea, con el testeo O con el testeo De acciones, reacciones Y consecuencias de fin Eso Nos va a componer Lo que vamos a hacer Vamos a dar como un Five-batch análisis Y varias situaciones Que son La receta Formulaciones Procedimientos Que se considera Como información confidencial Entonces lo primero Que usted tendría que hacer Antes de hacer un registro Lo que vamos a ver más adelante También es Patentar su mención ¿Verdad? Entonces tendría que ir A la oficina del país Donde cae el ojo A patentarla ¿Verdad? En el momento de patentarla Eso le va a dar una Protección de 20 años A usted en su patente De exclusividad ¿Verdad? Nadie más va a poder utilizar Su inversión Su ruta de síntesis Ni su formación Para ninguna cosa Usted va a tener Esa exclusividad A los 20 años ¿Por qué? Porque se necesita Contraer la inversión De 200, 300 millones De dólares Que es un registro Para desarrollar la modelo Pero usted tendría En el campo De su juego De un químico Y de un formazón Tito O igual Sí Pero Tengo una actividad Por ejemplo Estamos haciendo Una moda En un vivo En un mágico Y Ustedes que la moda Es de acto De la inicio Al movimiento Pero Yo hago una Sin primera pregunta Y tenemos varios Y reclapamos ¿Verdad al mismo tiempo? ¿O al mismo tiempo? ¿O Al mismo tiempo? ¿O Bíritamente es para Para Despejar ahí La norma Que viene Por la propiedad Si Le digo algo Si vienen varias personas Al mismo tiempo La legislación Automatical Es para que A usted Que El que es primero El registro Es el primero En derechos El que logro Registrar primero O si entró Una hora Antes Y su expediente Se movió Antes Usted se va a hacer A la persona Que le van a autorizar El registro Y a los demás De ahí ¿Verdad? Es un principio No solo De las demás Que me lo informen Y que es el primero En el derecho ¿Verdad? Y normalmente Muy pocas veces Van a encontrar Una molécula O otro procedimiento Que esté registrando Simultáneamente Por varias personas ¿Verdad? Yo por lo menos No he tenido la oportunidad O hasta que si hay algún caso En el mundo Pero es lo que conozco De este tema No he visto En algún momento Que se sometan Dos Dos Patentes Al mismo tiempo Por ejemplo Para el caso específico De los químicos No he visto ¿Verdad? Pero puede hacer Que se den En algún caso ¿Verdad? Pero si vamos a ver Aquí vamos a avanzar En este tema Entonces Vamos a definir ¿Qué es registro? Creo que es bien Importante Definir ¿Qué es un registro? Es el proceso Por el cual La autoridad nacional O regional Responsable A prueba Y la venta Socializar Distribuir O hasta formular Su producto Cuarta mano ¿Por qué? Ayúdenme ¿Alguien tiene que ver Por qué la autoridad Es que hay una autorización Para la utilización De medicamentos Claricidas Sertilizantes Y adoquímicos? ¿Para ver si lo que vamos a vender Aquí es realmente seguro Para las personas No ocurrían Un poquito de libre venta Pero antes De la autoridad Correcto ¿Hay más? ¿Tienen alguna autoridad? ¿Ok? Justamente es para proteger Salud Medio ambiente ¿Verdad? Y cualquier consuprencia O reacción Que pueda tener Esa molécula O ese ingrediente Que se va a usar Con el sistema del país Y para eso Vamos a ver más tarde Que es el requisito De la monarquía Entonces Es el proceso Para que el país La nación Me apoye Plenamente Y la utilización Claricida Ya sea en grado técnico O en grado técnico ¿Qué son los pasos Que deberían tener Los principios De todo registro Para el nanotimico Farmacéutico O cualquier otro registro Deberían tener Una economía Una serenidad Una eficacia Realidad Publicidad Y no una fe Economía Básicamente Normalmente Va a tomar Establecer Que el costo De registro Para cualquier Producto No debería De ser costo alto ¿Verdad? Los tarifarios Que tienen el Ministerio De Salud Y que tienen El MAD Deben estar aprobados ¿Verdad? Y tienen que ser Tarefarios No puede ir sin plazos Y deben ser plazos Que sean Lógicos Y de conformidad Y de precisos Nada más Acedidos Recuerda Cuando se registran Agroquímicos O se registran Medicamentos Intervienen Varias personas Dentro De El consumimiento O a veces Se intervienen Varios ministerios ¿Por qué? Porque hay que Evaluar La toxicidad Hay que evaluar Las consecuencias Y muchas cosas Y a veces Hay que irse Por ejemplo En el caso De los químicos Al momentos En la ley anterior Que permitía Conocer al Ministerio De Salud Ahora ya no Ya hay químicos Dentro del MAD ¿Verdad? Por ejemplo Pero Se tiene que ver La eficacia Debe ser Un registro de eficacia Y lo debemos Poder registrar No tiene que ser Lo imposible ¿Sí? Legalidad Que todo procedimiento Establecido En la ley Se cumple Un caso típico De que esto No se da Por ejemplo Si usted tiene La oportunidad De trabajar Para una empresa Y los lleva Al salvador A registrar Agroquímicos Por ejemplo La ley salvadoreña Es un descuento Y el problema De la ley salvadoreña En este caso Es que no regula Todos los procedimientos Y documentos Que se requieren Para registrar En el caso De que se haga agroquímicos ¿Qué pasa? Que la ley sanidad O la que está De registro Por no ir a presentar Su doceo completo Le pide más información Sin tener un sustento real Pero si él Si uno no hace caso A lo que pide Le registra ¿Verdad? Ahí vemos una paga Y el proceso de acudidad Guatemala Gracias a Dios Tiene los procedimientos Para ambas áreas De productivos Como medicina Con posibilidades Parecidos y definidos De que debemos De presentar De que debemos De presentar ¿Verdad? Publicidad Todos conocemos De que todo Registro Es público No así Los datos Que se vayan A registrar Ojo Que eso Lo vamos a ver Más adelante Es un principio Claro Que nos vamos a basar En el tema Publicidad Y no así Toda la información De un registro Esa es información Pública Porque vamos a ver Dentro de la información Que vamos a meter Para un registro Vamos a tener El tema De que hay Una publicación De cierta Información Que por ley Me la protege Así que No todas las informaciones Públicas Vamos a ver Para donde Van Malak Tiene Esta publicidad Y hay una ley Específica A nivel nacional Que me da Y me habla Del tema De la publicidad De los actos De los funcionarios Y actos públicos Igual Antes de que sabemos Que un registro Nunca puede ser Parcializado Nunca hay un punto A peor de beneficiar Con su dinero público A una empresa A una persona Interminada Para hacer Un registro ¿Verdad? Sigamos adelante ¿Qué entendemos Por datos De registro? Los datos De registro Son todos Aquellos requisitos Técnicos Y legales Que va a solicitar La autoridad Nacional Competente A un registrante Con la finalidad De conceder O no Una autorización De comercialización De un producto En este caso Fíjico O farmacéutico De uso En los humanos Plantas O animales O bien Solicitamos Por la autoridad Nacional Competente Para complementar Ampliar Mantener un registro Sanitario O ciclo sanitario ¿Sí? Quiere decir entonces ¿Qué? Que los datos De un registro Van a ser Todos aquellos requisitos Que estén en ley ¿Se acuerdan? Dentro de los principios Vimos que hay una legalidad Todo lo que la ley Me exige Para registrar Se considera Como un Dato de registro Desde La introducción Desde mi ruta De síntesis Desde mi Five-by-análisis Desde Mis patentes Desde Hasta Llegamos Al tema Del nombramiento Representante De la empresa Todo eso Se entiende Que son datos De registro ¿Verdad? Todo eso Va a formar Un expediente Completo ¿Para qué? Para que sea Actualizado ¿Alguna duda? Una consulta ¿Dónde puede Digamos Podría Tener Digamos Un ejemplo De O cómo Pudiera Tener Digamos Todos esos requisitos Bueno No se va a registrar Por ejemplo En agroquímicos Está la ley específica 5-2010 Que le da Procedida Vamos a ver Más adelante De todos los requisitos Legales Para registrar Agroquímicos Por ejemplo Hay un procedimiento Específico Para el tema De Fernizantes Por ejemplo También Si usted va Al ministerio de salud También hay un procedimiento Específico Para el tema De medicamentos ¿Verdad? Todas Tienen un procedimiento ¿Verdad? Dependiendo Cómo van a registrar Si van a ser Formulados Si van a Si no Si solo Es el expediente Activo Depende Cómo Hay ejercitos En los ministerios En la página Nueva Normalmente Está la ley Y están Más Comunidades Con todos Con todos Los requisitos ¿Verdad? El MAGA Por ejemplo Dentro de su procedimiento De entrega de información Para un registro nuevo Que vamos a ver más adelante Tiene Todo un acuerdo Ministerial Donde regule Y crea un procedimiento Para la entrega De la información Y cómo se va a componer Y así lo va a contar Usted Para cada uno ¿Verdad? Entonces Básicamente Pero miren Van a pedir cosas Desde cosas Legales Comerciales Como patentes De sociedad De empresa Reconocitación legal Creación de la sociedad Si el producto Está protegido Por patente De propiedad intelectual La resolución Le puede tener La limitación De la patente Que no debería Pero no se las pide Hasta cosas Muy importantes Como lo que Llamamos La receta ¿Verdad? La fórmula De síntesis El falbach análisis Que son Procedimientos Internos De la creación De la molécula Los estudios Eco y psicológicos Por ejemplo Esto va a decir ¿Verdad? La toxicidad Trata Y ahí ahora Tenemos una serie De documentos Que se deben de complementar Estos son Documentos claros ¿Con qué dólar Le conoces la ley Cinco de audiencia ¿Cuáles? Cinco de audiencia ¿Cuáles? La cinco de audiencia La cinco de audiencia La otra Vamos a ver Con el nombre completo ¿Verdad? Para que no se me hagan ¿Verdad? Ahí vamos a ver Un ejemplo De la ley Se me quiso De los recursos Para agroquíricos Para ir a usar Esto Todo eso Es un Lo que ustedes saben Es lo que importa Con tejer Los registros ¿Verdad? Porque no sería Mucho sea una inversión Tan alta Tan calca Para que también Pueda comercializar Para producir Con una copia ¿Verdad? Aunque Recuérdense Que existen Registrados Autorizados Generalmente Tanto en la En farmacéutica Como en agroquímicos Vamos a tener También el tema De que hay Productos genéricos ¿Verdad? Que Llegamos En el otro registro Un genérico Es una copia De un Producto Que ya está Registrado Y que se le dio Una patente Para hacer Resolución Muy sencillo ¿Verdad? Y ustedes van a Presentar Cierta información Que Demuestre Que el producto A Por decirles algo Mencionen un producto O sea farmacéutico O químico Que sea A Grande Para Por ejemplo Que el producto Que este producto Vese Y que tenga Las mismas características Físico y químicas Y las mismas consecuencias Para la aplicación En cambio Y van a presidir Estos requisitos Para que usted Para encontrar Al presentar Esta información Tiene que haber Varios Que lo vamos a Tener Perdón Más adelante Pero Le van a pedir A ustedes Por ejemplo Que demuestre La eficacia Del producto Que demuestre Si realmente Son los mismos datos Y que tienen Las consecuencias Eso va a pasar A la eficiencia De un químico Que ahora Con la nueva ley Se creó El malo Tiene un químico Igual en el caso De formación Que pues también Ya En el universo Ustedes Y un químico Va a A estudiar Todo el procedimiento Y ver si la información Que presenta En el mismo O En un registro Nunca se puede Presentar Información Bajada En el mismo ¿Sí? Por ejemplo En el caso De Estados Unidos AFA Tiene la mayoría De rutas De síntesis Algunos procedimientos De ciertos productos Que ya fueron registrados En Estados Unidos Eso fue el mismo Problema de materia Anteriormente Se podía hacer Pero hasta la entrada En emergencia De los 5 de 2010 No se puede Ya no se puede hacer eso En el tema De Específicamente De farmacéuticos Hace que Capacidad Para que se pueda Utilizar Cierta información De la farmacoguía Para poder hacer Un registro De genérico ¿Verdad? En el caso De afínico No ¿Verdad? Entonces Es un trato Muy curioso Que ustedes deben De tener Considerado Siempre ¿Esa información De la rutas De síntesis Entonces Tendría que ser Publicada Por algún Profesional Como ejemplo Digamos Vamos a encontrar Que digamos Toda la información Confidencial Y científicamente De la rutas De síntesis De todo esto Debe ser emitida Por un profesional Capacitado Y debe de ser Acreditado Que esa profesional Está totalmente Capacitada Normalmente Vienen firmados Por laboratorios Y tienen que tener Para ciertas pruebas El laboratorio De tener buenas prácticas De laboratorio Y normalmente Se van a pedir Documentos Que respalden Estas buenas prácticas De laboratorio ¿Verdad? Como ustedes saben Laboratorios en Guatemala Por ejemplo El centro médico Tiene ciertas pruebas Ya aprobadas Para hacer exámenes De sangre Por ejemplo Donde ya tienen El certificado De buenas prácticas Para realizar Esta prueba Quiere decir que La confiabilidad De cuando ustedes Van a hacer un examen Por ejemplo De sangre De colesterol Al centro médico Es una confiabilidad Prácticamente De 100% ¿Por qué? Pues internacionalmente Está aprobado Que el procedimiento Que se utilizan Para demostrar El colesterol Es un procedimiento Que está internacionalmente Y que sigue Un procedimiento Normalmente bueno Los laboratorios Grandes Los laboratorios Están certificados De buenas prácticas De laboratorio Por eso es que Esta vez es importante Ir en el tema Humano No es una recubilación Primera laboratorios Grandes Porque sus procedimientos Son aprobados Por elecciones internacionales Por ahí tienen ya Los certificados Para las pruebas Estandalizadas A nivel mundial O sea que les daría Lo mismo Es una prueba Con el gráfico Que incluso En el memoria Así que Todo debería De venir Y específicamente Las medidas De los típicos Si existen Y si la autoridad Tiene En algún momento Alguna duda Puede contactar El laboratorio En cualquier parte En el mundo Y solicitarle Sus acreditaciones O certificaciones De la prueba Que está Acreditando O certificando El laboratorio Tiene la facultad Si tiene salud Tiene la facultad O sea Y si no se logra Creditarla Puede hacer Que la autoridad Venga Antes del nuevo servicio Porque no es una doctora Que solte con esas Buenas prácticas médicas O buenas prácticas De laboratorio O de la prueba También Así que Si se puede dar Y si la ley No se puede solicitar Que se va a dar Otra práctica El problema De cada estudio Es que no se hace De un día para dos Sino que lleva Cualquier cantidad De tiempo Y De dinero Es muy costoso Cada prueba De esto Así que Es un punto claro Que vamos a ¿Cuál es la importancia De los datos De requisito? Tenemos dos temas Un tema Básicamente Regulatorio Y un tema De propiedad intelectual En el tema Regulatorio Es el fundamento Técnico legal Que ampara O respalda El acto administrativo De autorización De la comercialización De un producto En este caso El químico O El autóctico Y de propiedad intelectual Y de la obligación Legal De proteger Un día Políticamente Superlado Por los derechos Contra el uso Convercial De asidio Por parte De un tercer No autorizado ¿Qué quiere decir Entonces? En el registro Vamos a ver Dos partes Vimos Anteriormente Que era El dato de registro Esto es la información Que impide Y Vemos aquí Dos puntos interesantes Que los datos De registro Vamos a ver Dos comunicaciones En el tema Meramente En el volatón ¿Verdad? Cuando hablamos De información Técnico Legal Vamos a encontrar Como dije Desde las patentes De la sociedad En el movimiento De la presencia Legal Cédula La presencia Legal Desde cosas Muy básicas ¿Verdad? Hasta cosas Que son públicas Técnicas Y en propiedades De la cual Por ejemplo La ruta de síntesis El five-batch análisis Por ejemplo Es un tema Que van a ser Contribuidos Porque es como La receta De cómo se produce En este caso El producto Agroquímico Entonces Son cosas Que se deben De proteger Para que no No les vaya a copiar ¿Sí? Y vamos a ver Más adelante Cómo proteger La hormona Esos temas En cuanto a patentes En protección De datos ¿Verdad? ¿No? ¿No dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué modalidad de registro? En el tema específico De planicidas Tengo modalidades Son dos Básicamente Según la ley 5.010 Y es Una por equivalencia Y no que es un registro De planicidas Como tal Y el registro De planicidas Es el Estado Ha considerado El uso De sus contestadas De ingenieras Al ser un procedimiento Administrativo Para la organización De la comercialización De los productos químicos De uso En humanos En la agricultura Animal A fin de garantizar Al consumidor Que siga De una eficacia Y dos Por equivalencia En la terminación De la analogía De las impurezas Del perfil Toxiotológico Así como las propiedades Físico y químicas Que presentan Supuestamente En material técnico Similar Productos Por distintos fabricantes De efectos de valencia Y también presentan Los niveles De riesgos Similares Aquí Les explicaba De los registros Anteriormente En Guatemala Habían tres Tipos de registro Lo llamamos Un registro Tipo A Un registro Tipo B Un registro Tipo C Con un acuerdo Ministerial 127 Ese acuerdo Ministerial Fue declarado Inconstitucional 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 Subtitulado Inconstitucional Inconstitucional Y lo ganamos ¿Por qué? Porque nos pedían Tres tipos de registro Que no se daban Y no había un registro En Guatemala Por equivalencia Que debíamos de dar Para que pudieran Haber productos Genéricos Guatemala Hasta hace Dos, tres meses Atrás Tienen los primeros Registros Por equivalencia En algo Tímico Legales Con información Completa No había Anteriormente Un registro Por equivalencia Como tal Tenían que hacer Un endoso Un registro Tipo B Con información Mínima Que se lo comercializaban Esto a nivel Internacional Importado Era prohibido Pero Guatemala Sí lo tenía regulado Y por eso Hablamos de llamar Inconstitucionalidad Y ahora Ya se ha regulado Solo dos tipos De registros Un registro Que es El primer registro En Guatemala Con toda la información Y un segundo registro Que debemos de presentar Las impurezas Y el perfil toxicológico Como las propiedades Psicotímicas Para hacer clareza Y ya Salieron los primeros Dos productos Tres productos Perdón Por equivalencia Aprobado realmente En la Unión Nacional Internacional Y en el tema Y en el tema De farmacéuticos Pues sí han llevado Un poco más La ventaja En ese tema Porque ya existían Revisos por equivalencia ¿Verdad? Como la información ¿Pues yo En este caso Debe existir Algún Un acuerdo De un poleval Entre El registro Ante original Y el que va a ser Un registro No Muy bien Más que digamos Determinar Y si usted va a ser Un registro Por equivalencia Determinar Que ya hay Revisivos patentes Y protección de datos ¿Verdad? De la molécula Que usted va A copiar Como es Entre comillas ¿Verdad? No hay ningún tipo De arreglo De arreglo Pueden haber Cuartos registros Por equivalencia Se quieran O sea Por ejemplo Vamos a ver Un típico De Viagra Por ejemplo Ustedes van a ver Que ahora Hay más de 25 productos Sinitarios Que tienen El número De arreglo ¿Verdad? Y no necesariamente Ustedes van a ver Una negociación Ustedes van a ver Una negociación Con casa matriz Por ejemplo Con Varia Con Pfizer Con DuPont Si en algún momento Le interesara Conventar un producto Que todavía Está protegido Por ejemplo En su servidor En la oficina Vemos Los registros De dados Por ejemplo ¿Verdad? Y en el caso De dados Por ejemplo Se le hemos Endosado Varios certificados De registro A un fondo De al WES Para que Comerciense Ciertos productos Por ejemplo Ahí si hay Un arreglo comercial ¿Verdad? Ahí si hay Un arreglo comercial De que De endoso De productos Para que los comercialicimientos No son los acomodados Específicamente Ahí se lo pongo Como un ejemplo ¿Verdad? Vaya Todas las empresas Tienen Todas las empresas Tienen Desde el tema De fertilizantes Desde el tema De todo Lo que quieran Vaya Tiene Le ha dado Por ejemplo VSS Tiene varios Con 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 Disagro ¿Verdad? Que utiliza Y perpasa Y en varios Y así Van a encontrar Empresas grandes En el mundial Con empresas pequeñas Guatemaltecas Que se los han dado ¿Verdad? Tengo varias Colombianas Que tienen Registros para Guatemaltecas Y empresas Muy pequeñas Guatemaltecas Y hay arreglos Comerciales Y ahí puede Y no hay límite Para negociar Si le puede Una simple Disilusión Hasta poder Haber Un arreglo Comercial De un derecho A exclusividad Por varios En un solo Alguien Medio Me quedó Habló De La En el Período De De la patente Y el Tiempo De Protección De la Información ¿Esos son Dos tiempos Diferentes O En el momento Que yo Logro Patentar Un producto Mi información Ya Pegido Por el mismo Tiempo De la Patente Cuando uno Va a registrar En Guatemala O a los medios Mundial Una Molécula O una patente La protección Es de 20 años ¿Verdad? Hay una protección De 20 años A partir de que La patente Sea Registrada En un país Es decir Que durante 20 años En exclusividad Completa Y total De la Explotación De la Molécula Para el Uso O usos Que usted Haya Registrado ¿Si? Dentro De esos 20 años Va la protección De los 10 años De los datos De prueba ¿Verdad? Ahí Hablan Inruidos ¿Verdad? Pero Si su producto Le venció Por ejemplo Usted hizo su primer Registro En Suiza En Alemania En cualquier país Estados Unidos O lo que sea Y la patente Ya le venció En esos países Pero usted Va a registrar Por primera vez En Guatemala Esa molécula Usted no tiene Protección de patente Porque la patente Ya la visió A nivel internacional Pero si tiene Una protección Por ser el primer Registro De 10 años Y esa protección De 10 años Es de los datos De datos De datos Que es distinto A la protección Que da la patente De 20 años ¿Verdad? Pero van a ver Conéctiles Que efectivamente Las casas matrices Van a querer registrar Prácticamente a todo el mundo En el mismo tiempo ¿Verdad? Todo va a defender De un tema Congresivo ¿Sí? Van a haber patentes Por ejemplo Muchas patentes De Malasia Están necesarias En Guatemala Porque tenemos Prácticamente El mismo clima En ningún tipo De suelo Para muchos cultivos Entonces por ejemplo Bananas Con plátano Palo ¿Verdad? Las patentes Para los productos Esas son Las mismas Y tienen el registro Prácticamente igual ¿Verdad? La protección De los datos Ahí es Prácticamente la misma En ambos En los países A nivel Pues en Malasia En Asia Como aquí En Guatemala Y en Centroamérica Porque las condiciones Son las mismas ¿Verdad? Y somos Productores De aceite de palma Son productores De banano De plátano Para consumo De caracol Entonces Ahí las patentes Casi que están Al mismo tiempo Registradas ¿Verdad? Hay precios Que comercialmente Se van desarrollando Y las épocas Son distintas Pero Para que ustedes No son las distintas Que tienen la diferencia En la construcción De 20 a 10 años En la prueba Y patentes Vamos a ver Los registros De un registro Fictosanitario Y aquí les quiero enseñar Un poquito La diferencia De lo que se pide Para un registro Completo Llamado así O por primera vez En un registro O por equivalencia Vean La diferencia De requisitos Que nos piden Me piden Para un registro Completo ¿Verdad? Datos Fisicoquímicos Datos Agronómicos En eficacia biológica Datos Toxicológicos Como aguda Crónica Subcrónica Y datos Ecotoxicológicos Completos Allá Son datos Fisicoquímicos Que me va A resumir Los primeros datos Me van a pedir Perfil de impurezas Y los datos De toxicología Aguda Con esos Datos Puedo Comprobar Que un producto Que el producto B Que va a ser El genérico Es exactamente Igual Al producto ¿Verdad? ¿Por qué no me piden Todos los datos? Porque si no Tendría que ser Un registro Comuneto Y eso Vuelve a ser Un gran molécula De nada ¿Verdad? Entonces solo me piden Los requisitos Mínimos Con que yo pueda Comprobar Que el producto No va a causar Daños a la salud Y que sea exactamente Igual al otro ¿Verdad? A eso no la ronda Le piden No a nuestro psicológico ¿Verdad? Si solo La filosofía De una crónica ¿Verdad? Nada Es que la La crónica Y la subcrónica Eh Esos son Estudios que eran varios años Y el costo Muy elevado Entonces ya no tendría La razón de ser ¿Verdad? Eh Entonces ya solo Me piden mucho Menos cosas Y el perfil De impurezas Va a resumir mucho Del tema De 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 la eficacia De la crónica Por ejemplo ¿Verdad? Y a ver Cuantas impurezas Tiene la crónica ¿Verdad? Y ver si Se casa Con lo que presentaron Los productos Psicoquímicos Anteriormente ¿Verdad? Entonces Ahí van a encontrar Las diferencias Eh Un registro Por equivalencia Con un registro Completo Esto El ejemplo Es básicamente Para el tema De agroquímicos Y en el tema De farmacéuticos Hay dos Tres Diferencias Porque En el tema De farmacéuticos Como se dice anteriormente Si se puede utilizar Ciertos datos De la farmacoría ¿Verdad? Eso es que La farmacoría No se permite ¿Verdad? Teniendo que La farmacoría Es un documento Aprobado internacionalmente Con procedimientos Y regulaciones internacionales Agroquímicos No tienen un documento Todavía Así que Ahí sí se puede pasar La farmacoría Para el tema De registro De medicamentos O sea que aquí en Guatemala No se podría hacer Un registro completo Porque no tenemos Los laboratorios específicos Como para poder hacer La crónica y la suetrónica En Guatemala No existen laboratorios Con la capacidad de Pero sí existen Hay más de En el tema de agroquímicos Hay más de 100 moléculas Que eso me da Hay más de 300 registros Completos de agroquímicos Porque la información No es producida en Guatemala Es posible La mayoría de estudios Por ejemplo Si usted va a ver En el caso de Bayer Todos son producidos En Alemania En el caso de Bayer Desinyenta Están producidos En Suiza Y así va a encontrar Entre los diferentes De 200 de agroquímicos Dado de Grina Y dado de concepto En Estados Unidos En el caso de Bayer Entonces Toda la publicación Que se produce En Alemania En Alemania Esa parte de Guatemala Y Siga reconocida en Guatemala No hay Un laboratorio Que pudiera hacer Cuentos estudios En el caso de Bayer ¿Cómo? Nunca podríamos Hacer un registro completo Al igual de mal Por eso es que En Alemania No se tiene La visión Para meter Nueva luz Por eso es que Realmente Los registros Completos Son empresas Anacionales Como Antomarista Etcétera ¿Verdad? Aunque Si van a encontrar Un registros Completos De Empresas Guatelaltecas Que nunca Desarrollan De las moléculas Sino que Trató una relación Comercial Alguien Desarrolló De las moléculas Y solo están Hablados En la selección En el país ¿Verdad? ¿Era lo mismo Que mencionabas En el 2 O por eso es Otra cosa El registro Por el 2 No existe En Guatemala ¿Verdad? Como tal Si lo que se hace Una organización Comercial De los Arles La autorización Para la Asociación De un producto Es que Les explico El registro En Guatemala Actualmente Para el tema De Químicos Solo hay un registro Tipo A Si lo puede Ahora es que es Este registro Completo Y lo registra La entidad Que realizó Todos los estudios Por ejemplo Yo he tenido El caso Donde empresas Grandes Como Bayer Le han entregado Toda la información A una empresa Local Para que Registe el producto Por una estrategia Comercial Aunque Aunque la empresa Guarque No Tenga No haya Hecho los estudios Si viene con la Convención Se puede hacer Pero le voy a poner El caso Por ejemplo Arisa Es una empresa Más con esa Y Arisa Tiene alrededor Mundial Más de 40 Productos Registrados Para diferentes Usos En los diferentes Países Arisa Tiene un convenio Condado Por ejemplo Tiene un convenio También con Unipón Arisa Es el titular De los registros En el País Guatemalco Que le da En el momento Están registrados Y Arisa Le ha dado Autonizaciones Para productos Específicos Para que Dado Para que Ponga Los comerciales Guatemalco Entonces Le endosa La autorización De que El registro De tal Del producto Lo pueda Únicamente Comercializar Y se prestar No ha sido El registro Porque el registro Ya no se puede Antes Usted sí podía Endosar El registro Lo registraba Yo Y le decía ¿Sabe qué? Yo quiero que Usted lo comercialice Y hacemos El arreglo Económico ¿Verdad? Entonces Yo le podía Endosar Y el registro Conmigo A usted ¿Verdad? Pero Ahí había Unas situaciones Legales Complejas Porque Si el producto No era Efecta Oficiente O producía Efectos ¿A quién le manda? ¿A mí Que al registro O usted Que al registro Lo registro Entonces Había problemas Complejos Y ahora La primera En la nueva Situación Que dijo El titular El registro Si quiere A una obtención Comercial Para poder Importar Y comercializar El producto Se la voy a Autorizar A través de un 12 Pero no Pero no Si el registro Tiene un Titular Para que el titular Se sea responsable De cualquier Consecuencia De su producto ¿Verdad? Porque ¿Qué pasa? Imagínense Que yo Comienzo a aplicar El tomate Este nuevo producto Que produce La muerte De 500 400 personas Que no hubiese Tratado Mundo En el país En diferentes temas ¿Contra qué Reclama? Esa es una opción Pero si no Me lo envió Él Me lo envió Nadie sería responsable Nadie sería responsable ¿Qué otro? Usted dijo que Yo no lo envízo Usted dijo que Nadie Alguien va a hacer Una opinión Contraria A esto Lo Legalmente Correspondiente En Guatemala Es Demandar El titular De la historia De la forma Que comercializa El producto De la país ¿Qué responsabilidad Son ¿Verdad? ¿Sí? Esto es previo A Un estudio Digamos Por supuesto Porque Si uno no hace Digamos Yo puedo vender Un producto Pero La responsabilidad Mía También Termina En el momento Que yo lo despacho A su cierto punto Porque Si el manejo Que es de la persona Que lo activió Digamos Pensemos Que la contaminación Pusa ¿Verdad? O el mal uso Que se le ha dado También El producto Si Si el caso Miren Aquí hay que ver Varias cosas Por ejemplo Como que Yo me pusiera A pelear Porque alguien Se mató Por una intoxicación Que se metió 500 En una sola toma En una sola toma Pero si me tomé 500 Por mal uso No habrá responsabilidad A nadie A nadie ¿Verdad? Porque ahí fue Un uso mayor Y por eso Ahí en el caso De humanos Es clave En el informe Médico Por eso Que se puede hacer Que la micropsia Entonces Como autopsia En el término De la micropsia Entonces Ahí sí es clave Ver La cantidad Que tomó Por ejemplo De un medicamento Y ver Las especificaciones Por eso Es que En todos los medicamentos Vamos a decir En el caso De medicamentos Van a encontrar Ustedes Que donde está La posología Van a encontrar Las restricciones De uso Del medicamento Y la forma de uso ¿Sí? Se supone Que normalmente La mayoría De medicamentos No son de libremente En Guatemala Lastimosamente No tienen receta Para todo Pero 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 No son medicamentos Que donde usted Por ahí Comprar Específicamente El tema De los somníferos No los vamos a comprar Libres ¿Verdad? Entonces Tenemos una receta Médica Si fuera ese el caso Que por un mal uso Yo me tomé 500 de unas órdenes Me morí intoxicado No había ninguna responsabilidad Ni para el fabricante Ni el distribuidor Ni el que comercializa Ni la farmacia Ni nada Ni el médico Que le recortó La medicina Pero para eso Tiene que haber No sonido Si realmente No sonido Hay que ver Si uno se uniente A un cabo Por su delegado No hay que hacer Eso cabozar con él Para la comunicación Así es Están no se aprientes Cosas por ejemplo Que podría tener Responsabilidad Si aunque se aplique Correctamente Y hay consecuencias Para el consumo Por ejemplo Donde hay una contaminación ambiental Donde puede haber Un peligro para lo humano Al momento de ingerir alimento Ahí sí me conté Y se han dado Y se han dado Se los digo Ha habido gente Que ha muerto Porque aunque Han aplicado correctamente El agroquímico O lo que sea No viene normalmente Preparado correctamente Ahí es donde Normalmente No es que hable propaganda Pero ayuda A tener muchos Proveedores Por supuesto Que no se actualiza En el tema de equivalencia Porque normalmente Cuando los registros Por equivalencia Se hacían anteriormente De una forma Como que no era equivalencia Pero se hacía A través de un tipo C El problema era Que el distribuidor De la molécula O que activaba la molécula O sintetizaba la molécula A nivel internacional No era ningún proveedor A veces era un proveedor En China A veces era un proveedor En Malasia A veces era un proveedor Proveedor en Europa Y normalmente Los procedimientos internos Para sintetizar La molécula No eran los mismos Entonces A veces las consecuencias De un producto No era Y pues que a veces Lastimosamente El producto no daba El resultado O no daba El resultado Que se requiere Ahora Ya se produjo Esa situación Porque tiene que ser Un solo proveedor Y entonces se estandariza Eso es lo que se ha logrado Y a veces Hay consecuencias graves Y reacciones Que se podían producir Eso ya se estandarizó Y se protegió Para que ya se pueda Traer de diferentes proveedores La molécula Que se va a registrar Por el mismo proveedor Bajo algunas características ¿De nada? Licenciado Pero entiendo A los que no Dale Dale Solo pues De darse el caso Por ejemplo Que un químico Que esté registrado Por ejemplo El problema es Que se muere mucha gente Que se haya usado Adecuadamente De acuerdo a las recomendaciones ¿Cuáles serían Las consecuencias En ese caso Por ejemplo En el caso De un rey ¿Cuál sería La responsabilidad Bueno La responsabilidad Mínima Aunque se involucra Alguna responsabilidad Legal Normalmente El presidente Es la persona Que va a afirmar O avalar Digamos Que todo Se está cumpliendo De requisitos Que se está llenando Todo Y que la información Que se trae Que es la delírica Lo original ¿Sí? Así hablando ¿Verdad? Entonces Si pudiera En algún momento Tener algún tipo De responsabilidad Por haber avalado O no haber estudiado Los documentos Que se presentaron Y ver si realmente Eran documentos reales De la molécula O no ¿Verdad? Se pone que Entre gente Su función Es simplemente Firmar Y avalar El registro ¿Sí? Tiene que ir más allá A estudiar realmente Lo que está firmando Y hablar los documentos Y saber De dónde provienen Quién nos está mandando Por qué nos está mandando ¿Verdad? Entonces Sí puede haber en algún momento Habrá una implicación Es la mínima Pero sí la puede haber ¿Verdad? Normalmente Van dirigidos Las acciones legales A la persona Que está comercializando Y utilizando En el país La molécula Y Casa matriz ¿Verdad? O que Se trajo El producto Un ejemplo De esto No tanto De heroquímicos A farmacéuticos Fue el caso Que se estaba Dada en Argentina De manipulantes Que Las mujeres Vieron En una cadena De ser mundial El tema De la reacción Que llevan los inflantes Y que A nivel mundial Se veía Y todo el mundo Comenzó a ver Que les producían Cierto tipo de reacciones Ahí está La demanda Se encuentra Desde Lastimosamente En Estados Unidos No se puede Desde los doctores Que los implementaron Se ha involucrado El laboratorio Fabricante En Argentina Ahí está El gobierno De Argentina Ahora Reconvenido A farmacéuticos Civiles De Francia Parece Mero o menos ¿Verdad? Así es Pero el gobierno Que inició Las acciones ¿Verdad? Porque la mayor Parte de impuestos Fue en Argentina Entonces Ahí está Involucrado El gobierno De Argentina Que está Involucrado Médicos Han involucrado Los laboratorios Para que den Aseguramos Con consecuencias Legales De un producto Que no está Viendo El proceso ¿Qué debería hacer Entonces la autoridad Para comprobar Imagínense Yo reviso Y lo reviso Por 10 años ¿Cómo la autoridad Será cuánto A años Quinto o sexto Que si realmente Sigue trayendo Esos datos ¿Alguien tiene Alguna idea Alguien En algún caso De cómo la autoridad Puede comprobar O puede comprobar Que sigue Siguiendo Por las dos Que viene así Con su fight Pacha Así Con las otras ¿Es igual? ¿Leval? ¿Ah? ¿Leval no existe? No No ¿Leval no existe? 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 ¿Ah? ¿Leval no existe? Pero ahí para un registro nuevo Pero al respecto Yo Cada vez Nosotros 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 Tienen Es años La vigencia De los registros De agroquímicos En Guatemala Tienen un registro Completo ¿Sí? Entonces ¿Cómo va el año Quinto Sexto Séptimo Cuarto Lo que estés Quiero Como autoridad Puedo seguir comprobando Que me sigue prestando La información Que me dijeron Cuando me presentaron Que lo sea completo No se puede ¿Por qué no se puede? Hay una Es que Las empresas Tienen que guardar Muestras Los típicos Para Si El Mala Necesita Mandar eso Piden muestras Para mandarlas Para administrar El Mala Como el Ministerio De Salud Tiene Puestos De control En frontales Puede Retener Un Una Internación De un producto Y ellos hacen Muestras Salvatores Contantemente De los productos Que se organizan Y se internan A la empresa ¿Si? En todas Lo traigan ustedes Por terrestre Aéreo Marítimo Y en todas Hay un delegado Del Mala Y un delegado No se ha facultado Para sacar Muestras Salvatores De los productos Y a través De eso Lo mandan A laboratorio Nacional Y el laboratorio Nacional Si está Capacitado Para Determinar Las cantidades Y descomponer La molécula Y ahí Pueden terminar Ciencias Composibles La molécula Cumple con Nuestros datos Si lo hacen Y lo hacen No en todos Los productos Y no en todos Los casos Pero en serio Ya tienen Empresas Que ni las No sean Pero Le voy a hacer Una sobre Trabajar 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 Ahorita En Puerto Barrios Tenemos Detenidos Alrededor De Ocho Contenedoras De un ingrediente Activo Determinante Venía Con toda La información Tiene su certificado Libre de venta Su registro En el país Y cuando Entró A Puerto Barrio Pasó Por el delegado El delegado El delegado El delegado Decidió Hacerle las muestras Alatorias Al producto Y se decidió Hacerle las muestras Alatorias Al producto Porque Los ingredientes Que componen Al ingrediente Activo Se considera Que es un Reconocer Para De drogas Si Hay de la Lucía Al hacerlo Y de nuestro Tiene la facultad De hacerlo O sea Hay un interno En el país Y se puede Acágar En el recinto Fiscal Cuanto tiempo El mar Desea Hasta que Compruebe Los datos ¿Verdad? Y resultó Ser Que Que el Producto Tiene Un precursor Que sirve Para hacer Una droga De la Unidad ¿Qué hacen ahí? ¿Tiene certificado De la Venta? ¿Qué piensan Que se puede Hacer ahí? ¿Y se puede Detenir Los contenedores En portobal En un Producido Tener Que se está Hiciendo Ni siquiera Por un tema Fitosanitario Es un tema Ahora ya Legal ¿Qué harían Ustedes? ¿Cuál Sería su Recomendación Legal Por su Experiencia Ayúden A ver ¿Quiénes prevaleces? ¿Sombre? ¿Quiénes prevaleces? Mandarlo de regreso Se fue ahí Lo dije No porque Ahí Ya La comisión De la Dicho Dice El Código penal Es que Ya tratamos De terminar El producto Y hay Comisión De la Delicia O sea El mal Puede Llegar Hasta Descubrir El producto Y quemarlo En frontale O Descubrir En frontale Se regresa A un producto Cuando hay un problema Cuarentenario O de plaga Ahí Si lo pueden regresar Ni siquiera En una intervención En el país Si puede Hacer Si puede El mal Al haber un problema Cuarentenario O de una plaga Determinada Si puede regresar Y no hay un problema Cuarentenario Pero es un problema Cuarentenario ¿Verdad? Digamos Lo que entiendo Es que el producto Si está registrado Y tiene un uso Definido Si Aunque digamos Y tiene registrado El precursor O tiene registrado El declarado Ante el mal Como parte De sus De sus Inverentes Para el uso De la roquina O sea Bueno Digamos Yo como propietario Puedo demostrar Que ese producto Si lo voy a usar Con el fin Que Usted ¿Tiene a quién? ¿Ahí? ¿O no me dan ese Derecho De demostrar Totalmente De acuerdo Con usted Cero Lo que Por eso es tan importante Ver que estamos Segurando por agentes Y que ingredientes Tienen Con nosotros Que vamos a estar Avalando Y presentando Para el registro ¿Si? Entonces Al preguntarle A las personas Muchas veces No saben Ni siquiera Para qué sirve O cómo está Compuesto El producto No saben Si en algún momento Puede ser un precursor Puede ser un pico De residuos O trasas Puede dañar la salud O ambiente O lo que sea Ahí es donde sale La importancia Ahora nos tocará Demostrar Que el producto Se comercializa A nivel internacional Y que Solamente No hay una descomposición De la molécula Para hacer un precursor Y que se den Y que Que se den Y que Un laboratorio Que lo formule Para nuestro El final Pero si ya está Registrado ¿No puede Nunca haberse dado Cuenta También En el mar ¿Es decir En el mar? Cuando usted Con el mar Va el precursor Como un evento Que usted Nunca lo va A separar Y que usted Demuestra Que se va a quedar Como dentro Del producto Se lo registra Porque no se lo va a pasar Esa podría ser el caso Esa es la percusión Que no hay Esa es la familia De las aminas ¿Sabe qué pasa? Es como el caso De la Coca-Cola La Coca-Cola Tiene trases de Coca-Cola Es exactamente El mismo caso De la Coca-Cola Tiene trases de Coca-Cola Por eso se llama Coca-Cola Por eso se pone a uno ¿Sí? Pero nadie compone El ingrediente De la Coca-Cola ¿Sí? Y por eso se da Porque dañina La salud Porque tampoco Tiene cantidades altas Aunque ya saben Que ese es adictivo Es algo donde usted Debe compongar De su registro Para que le ponga Que nunca va a tener Descomposición Y usted demuestra Por eso es que también El MAMAS Ha facultado Y también El Ministerio de Salud Para poder necesitar Sus laboratorios Si en algún momento Va a sufrir una formulación O reposición En el país Para ver cómo Que nunca se suponga Y el MAMAS Tiene muestreos Y el Ministerio de Salud Tiene muestreos En farmacias Y en venta De agroquímicos De servicios En los centros Para ver Que el producto Este compuesto Como dice Y ellos tienen Una lista de productos Que convienen Con ingredientes Que en algún momento Pueden ser precursores Que los están chequeando Con ingredientes Y cuando el producto Está Y se usa para el mundo Que está Y no es ningún delito Y se puso a vivir En Colombia Venden Bebidas A base de coca A base de coca Venden Comadas A base de coca El problema es Cuando alguien quiere acercarse Como he hecho Bueno Desde el famoso mate Que toman los uruguayos Los uruguayos El mate es una droga O sea Si ustedes ven Cómo se compone el mate Es una droga Y tiene el profesor Es completo De droga Pero cuando se lo tomas Así Y te sientas No por lo demás Que sabor rico ¿Vamos a ver? O sea Entonces ¿Cuántos tienen que Ustedes estar claros Que están firmando? Examinen Estudien el producto Vean qué ingredientes Lo componen Cuál es el ingrediente activo Cuáles son las impurezas Del producto En qué grado Tienen Para que en algún momento Les vayan a preguntar A pasar esto Ustedes puedan llevar Esa responsabilidad Y decir Qué producto se usa Para esto Esto y esto Y un producto Que no se descompone Y en los conceptajes Que el producto Tiene ese ingrediente Nunca va a ser Cañino Para ninguna institución ¿Me explico? Pero sí estudia ¿Verdad? También le decíamos El ejemplo Que se está poniendo Es Están enviando Por ejemplo De Alemania La información Que viene Escrito Pero El ingrediente No No se desentendía No le queda más Que la lectura De lo que Le están presentando Y le presenta Una molécula Tiene un compromiso De compuestos Que Te digo No termina De leer Lo que decía Lo que decía Que había Para insistir Pero Pues alguien Venga Con un propósito De inversión Para ¿Cómo lo hicieron? ¿Ustedes vienen Ahí Afuera Y compran Tienen la capacidad Como típico De hacer Descomposación De lo que tiene Y hacen Marcos De productos ¿Entonces? Ah Pero ahí sí Pero ahí Tiene responsabilidad Ustedes Como agentes Ah Porque Voy Que Es una empresa De reconocido Presidio Que está Garantizando Construcción De que La molécula Están Entonces ¿Qué Le queda A la gente? No Es que Les explico Y les voy a Tratar A mi Que La gente Tiene una responsabilidad Ante El ejercicio De que El producto Que van Utilizar Contenga Las características Que dice Y para El fin Que dice Si alguien Compra el producto Con fines Distintos Y lo utiliza Para O fines Distintos El rejito Tiene Ninguna Responsabilidad De C Ninguna Responsabilidad Ninguna Ninguna Responsabilidad O sea Si ustedes Están amparando Un producto Que sirve para esto Y lo están Comercializando Diciendo Para esto No hay ninguna Responsabilidad Ya si alguien Lo utiliza Para cualquier Otro fin Lo que sea Imagínense Esa es la famosa Pastilla de amor Que se conoce Eso no viene De enseñar Para la paquete Y está registrada No es porque Se la dieron a alguien Por amor O por lo que quiera Se la dieron Y murió la persona Que la famosa Pastilla de amor No es sin responsabilidad Usted no registró El producto Para matar gente Ni se lo han registrado Para empezar Pero Usted no es un proceso Específico En el campo Me voy a entender Ya no es un malo Que la gente Igual Es como lo que hablamos En el ejemplo anteriormente No sé Que usted vendió Un azor Para una toma De 500 Y se tomó Que en vez de una Se tomó 500 Se murió lo que tienen Ahí En este caso Que a valor No tienen Porque Tienen una responsabilidad O sea Ya hay manos Necesitarias internas Por eso Todos los productos Tienen una advertencia Y en el tema De agroquímicos Hasta las etiquetas Hay una norma Una norma regional Que determina Cómo debe ir La etiqueta De ciertos productos Y cómo debe ir El peligro El área El color rojo El color morado El color verde La toxicidad Del producto Y hasta hay ejemplos De cómo se debe utilizar ¿Verdad? En el caso Del nitrato de amonio ¿Usted se ha sentido Para usar cómodo? ¿Sigue regulado Todavía La importación? Sí Hay regulación Específica Para ello Lo que pasa es que El nitrato de amonio En sí Es un producto Que produce Que no produce Concepciones de amadas Es para nosotros Que le demos ¿Sí? ¿Saben qué es el otro Ejemplo más claro? ¿Cuántos de aquí Han agrado Un machete O más o menos Una vez se subió? ¿Por eso han visto? Todos ¿Para qué sirve el machete? Para la alcanza Para limpiar Chaciar Cobar Lo que sea Pero imagínense Que el machete Lo que dicen Para Para chaciar a alguien Entonces Es consecuencia De la ferretería Que lo vendió Porque lo utilizaron Para matar a alguien No El asado Igual Si lo asado Ni a alguien Lo maté Tampoco Es responsabilidad O sea Los quiero poner Iremos muy amplios ¿Sí? Pero el chico No conoce ese Yo no podría Demandar a Sema Porque me vendió un machete Porque yo con el machete Me maté a alguien Y es más Que ni siquiera Pueden mandar A la empresa Que me vendió un arma Porque más que alguien Compone el arma No les va a tener Ninguna consecuencia A ustedes ¿Sí? Se lo digo No va a tener Ninguna consecuencia Para ustedes Consecuencia Puede haber Que ustedes digan Que el producto Sirve para A Y el producto Sirve para A Sirve para B Ahí sí ¿Verdad? O que ustedes Que no produce Ninguna consecuencia En humanos Que a la empresa Se se pone un machete Ahí sí ¿Verdad? Pero la consecuencia Para la gente Legalmente En Guatemala Es una consecuencia Civil No penal ¿Verdad? Para la casa Que lo está Estudiendo Para la que lo está Y hay consecuencias Penales Ahí separamos La lengua Que encarna De las responsabilidades Civiles Y las responsabilidades Penales ¿Verdad? Es una teoría Que en un gusto Les explico Que es una responsabilidad Penal Y la responsabilidad Civil Pero para ustedes No es que Que es lo que Ustedes Conoce Es que Proyectos Puedan estar A valor Y los estudios ¿Verdad? Por eso No van a dudar A ver Por ejemplo Si alguien trabaja Para empresas Formales Que alguien trabaja Para que usa Que te gusta Para hacer algo mal ¿Verdad? Que trabaja Para que pasa Que me dice Que te dice algo Para que nos haga Para que pasa Para que pasa Bayern ¿Verdad? ¿Me explico? Pero no van a tomar A alguien Que no conoce Un registro Que viene de la China Y no sale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Si vamos a hacer Por la hora Porque aquí hay Terminante Y es casi Diecis y media ¿Quién es el proceso? Diecis y media ¿Quién es el proceso? ¿Quién es el proceso? ¿Quién es el proceso? Los derechos de propiedad Delectual Y en el registro De clarecidas Básicamente tenemos Tres puntos importantes Que es patente Que previene Toda producción Constitución Y venta no autorizada De una invención Ya lo hemos visto Vaya veces En ejemplos Mata comercial Edita el uso No autorizado De una parte Convipela En productos Similares A parecidos ¿Quién conoce más? ¿Qué sucede? Información Contributada En el uso No autorizado De los datos De la registro De la investigación De la tarea Ya vemos Vemos las Tres veces Que la patente Me protege Por treinta años Me protege Por diez Y la tarea Tiene una Constitución De diez años ¿Sí? ¿Verdad? Todo esto Me protege La propiedad intelectual ¿Alguna duda De esos puntos? Creo que todos Nos hemos manejado Y todos nos entendemos Los consejos ¿Verdad? Una pregunta Vamos a ver ¿Han visto ustedes Marcas Que tienen una R En un círculo? Sí ¿Saben qué es Esa famosa R? Sí En Guatemala Existe la R Como un símbolo De registro No ¿En qué país Se da esta R? Los Unidos Quiere decir Que un producto De hecho en Guatemala No va a tener Una marca Pero si la Guatemala No va a tener una R Porque no Que la ley De matas No permite Guatemala El registro de las matas En Estados Unidos Con un trademark Que se llama Que no es igual Al de Guatemala Por eso No nos permite Hacer esa conversación No tiene un efecto Porque no hay No tiene un efecto Porque no hay Pero aunque no la tenga Por ejemplo Las marcas En la semana No tienen esa R Pero Hay un pufet Que se dediquen A estar viendo Constantemente La protección De marcas Si están viendo Todos los días En el diario inicial ¿Qué marcas no están Están? No se puede poner A cualquier marca Que le puede Las marcas Solo hay Para darles un poquito Tienen prohibición De registro de marcas Las marcas que tienen Similitud gráfica Fonética Y escrita ¿Si? Suena medio igual Se escribe medio igual Tiene los mismos colores Que tienen protección De prohibición de registro Yo no puedo basarme En que alguien más Se aproveche De mi forma comercial ¿Verdad? Es que miramos Yo voy a Una marca que se ve En Guatemala Ayúdenme Campeño Ah Campeño Campeño ¿Verdad? Yo no voy a poner No puedo Echar peto ¿Verdad? No puedo No puedo Echar peto ¿Verdad? Porque puede Inclusir Al final Al consumirlo No me lo Hay Esas diferencias Entre la H Y la que no tenga H No se puede ¿Verdad? Sí Esa es la marca La marca Para reactivar La patente Tiene protección De 20 años Marca Tiene protección De 10 años Y la información No divulgada Tiene protección De 10 años Patente No se renueva Recuerden Si se obtiene Una vigencia Marca Se puede renovar Cuando a veces Ustedes lo desean Y la información No divulgada Tiene protección De 10 años O sea Que la única Que se puede renovar Es la marca Si los demás Tienen plazos Definidos Se deben Semillarse Para libre comercio ¿Por qué? Porque En lo que se trata Con la información No divulgada La patente Es de que pueda Desarrollarse En moléculas Para el alcance De toda la población No para un cierto Nivel O sector Económico ¿Verdad? Como ustedes saben El requisito De un producto Que hay Con mucho más barato Que uno Va llamado Marca ¿Verdad? Entonces Por esa situación No, no Pero Pero la marca Es que puede Proteger Cuántos veces Yo la desee Y van a encontrar Cualquier cantidad De innovaciones Viestas En el registro ¿Qué es la propiedad Intelectual? Es el desarrollo De las nuevas tecnologías Es la protección legal Y como concepto Desde el punto de vista De tradición continental Europea Los principales Fáciles del MEN Suponen que ser Reconocimiento De un derecho De propiedad especial A favor de un autor U otros titulares De derecho Sobre las obras Del intelecto humano Que fue lo que Hacemos anteriormente Hacemos el ejemplo De fonograma Hacemos el ejemplo De libros Los tiene Los programas De ordenador Llamado software Y así Lo puede tener Cualquier otra Situación ¿Verdad? Dice que Dentro del tema Que yo tengo Tengo Clasificación Del tosier ¿Eso es el tema Que vamos a ver? ¿Al decir Clasificación Es el último? Sí Hay que lo que vamos a ver En todos los temas De propiedad intelectual Para que sepan Cuando tenemos Estas propiedad Del tosier Es el ambiente En la parte Ya vamos a ver Vamos a Tendremos un poquito De materia De propiedad intelectual Para llegar Al punto Que quiere llegar De la circulación Del tosier ¿Esta pregunta Esas presentaciones ¿No las va a facilitar Para el concepto? Sí Se las puedo contar Alguien ¿No las distribuye? ¿No? Tenemos básicamente Guatemala Es parte de la OMC La OMC Es una organización Mundial del Comercio Y esta organización Mundial del Comercio Tiene dentro de los acuerdos Los acuerdos Arctic Que fueron firmados En la ronda de Uruguay ¿Verdad? Y el acuerdo Arctic Son los aspectos De derechos De propiedad intelectual Reaccionados por el comercio Conocidos como TRIPS Por si sirvas En ingreso Entonces Cada vez que ven El TRIPS O Arctic Es parte de la ronda De Uruguay Que la OMC Firmó Para todos los países Estos dos miembros Quiere decir que ellos Estandalizó Por el tema De propiedad intelectual Protección de datos ¿Verdad? Y el derecho Que hay autor A nivel internacional Arctic Artículo 39 Protege Tres cosas Pasadas Competencia Adelial Secretos empresariales Y protección de datos ¿Verdad? Competencia Adelial Hay desde prácticas Antimonopólicas Desde El registro de marcas Los secretos empresariales Que lo vamos a ver Anteriormente Y la protección de datos A través de papeles Y información no divulgada La protección de 20 Y 10 años Y los secretos empresariales Que es el tema Interesante Entonces son los tres puntos Que adelan Protege En su artículo 39 Y la tomada Lo respeta Porque es parte De esa ronda Artículo 39 Punto 1 Habla básicamente De garantizar Una protección eficaz Contra la competencia Adelial Van a proteger La información No divulgada Con familiar Con el párrafo 2 Protege La información No divulgada Eso lo voy a ver Rápidamente Porque no es una Jace de derecho ¿Verdad? En el 32 39 Va a la competencia Adelial Y vamos a ver Ahí la parte De los tiempos En el 39 3 Sobre la información No divulgada Para la protección Adelial ¿Verdad? Entremos Ya en materia De una vez Lo estoy poniendo Todo de una vez Básicamente Ya en materia Que querían ver El tema Del dossier Se va a componer Por dos Dos puntos Claves Y básicos Que son Uno Ya que Entendimos Todo el tema De la protección Es uno El tema Los secretos Empresariales Y el tema De los registros ¿Sí? Los secretos Empresariales Tienen que tener Tres características Básicas Para que ustedes Puedan identificar Dentro de su Docier O información Que se va a Contar al registro Sin esas Tres características No se da Una Es que no se Conozca Parcial Ni totalmente De la información Dos Que tenga Un valor Comercial Para la empresa Por eso Que ese Entra No se Conoce Y que se Conteja Contra De la información Tiene que Enar Sus tres De beneficios Para que sea Este Para que se De esa protección De la protección Empresarial Y ustedes Van a poder Identificar Fácilmente A través De esos Tres Los datos De registro Con secretos Especiales Para El registro Por equivalencia Y Tenemos que Van a hacer Los requisitos De registro Que la autoridad Nacional Pide Y va a poder Ser divulgado Por la autoridad Nacional ¿Verdad? En unos dos Registros Podemos divulgar Básicamente Decir Bueno Miren El producto A Es bueno Para esto ¿Verdad? Tiene esta Consecuencia Buena Se puede divulgar Por ejemplo En una página Web Se puede indicar Cuándo O qué número De autorización De programa De registro Etcétera Pero nunca Voy a abordar Los requisitos empresariales Porque tienen Una protección De desagrosa Esos elementos Van a tener Que se separar Al momento De conformar Su dociera ¿Sí? Porque los van a tener Que numelar Y clasificar De forma diferente ¿Verdad? Entonces Los datos De registro Van a ser públicos Y los requisitos empresariales No son públicos ¿Verdad? Si tuviéramos Patenta Ahí se va a incluir Y tener patentes Entonces Es algo Clave E importante Que debemos De tener en cuenta Al momento De formar Inducido ¿Qué son los datos Que se van a proteger En un registro? Al momento De que ustedes Comen su expediente Entonces Van a ser Los exigidos Por la autoridad De registro Guatemala Cuenta con listas Taxativas De protección De datos Hay una ley De transparencia De información De información Pública Que le vamos a mostrar Alante Y la ley Y la ley Específica Con el tema Eroquímico De los 5 2010 Específicamente Dice usted Qué datos Se van a proteger Y qué datos No se van a proteger Igual en el tema Para farmacéuticos Le va a dar Un registro taxativo ¿Verdad? Entonces Los exigidos Por ley Y Se van a proteger Todos los exigidos Tóxicos Eros Psicológicos De residuos Dentro de las Centros similares Como de este caso Esos son los datos Que ustedes deben Proteger En un A transformar Un dossier O un experimento De registro ¿Verdad? Esos datos Que deben De protegerlos Siempre Por eso Es tan importante No sé Que me preguntó Al principio Dónde podemos Ver esta información En la ley O entrar a las páginas Web De los diferentes Ministerios Para ver el registro Y estos deben De llevar siempre Un sello Que indique La confidencialidad Que indique Documento confidencial ¿Verdad? Y normalmente Estos Estos documentos Se imprimen En papel Seguridad ¿Sí? Papel seguridad ¿Qué papel Puedo usar? Papel que en el momento De tratar de hacer Suscopiados Se borra la información No sale ¿Sale? 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 Entonces se pone Que es confidencial Y hay ciertos requisitos Vamos a ver más adelante Cómo deberían Ustedes manejar Esta información Debería una cadena De custodia Para manejar La información Así que Ojo con este punto Que es Bien, bien interesante Bueno Protección de datos De antes definimos Qué datos vamos a proteger Dentro de un experiente Ya tenemos claro Que hay datos De registro Que son públicos Y datos Que si Por ley Nos protegen O por protección De datos Debo determinar Qué se protege Se protegen Solo Los productos nuevos O entidades Químicas nuevas En la mayoría De legislación Que utiliza El criterio De la fecha De registro Para determinar Cuáles son Los productos nuevos La protección mínima Que tenemos Para el tema De bioquímicos Es de 10 años ¿Verdad? Y en el caso De pacientes Tenemos 20 ¿Verdad? Porque nosotros Con lo de datos En sí Los datos Se protejan Por 10 años A nivel mundial Esa es la protección mínima Que da CAFTA Lo tiene Lo actualiza Y también TLC ¿Verdad? La diferencia De CAFTA Y TLC Es que TLC Exocó Centroamérica Con Estados Unidos Y CAFTA Es actual Regional Centroamérica Con Dominicana ¿Verdad? Tienen que encontrar La diferencia Básicamente Y la protección mínima De esos datos Se van a producir Esos datos nuevos O entidades Químicas nuevas Aseguró Que al principio Les dije Que toda Si ya me había Adicido la patente Ya no tengo La protección De 20 años Pero Es la En el primer registro En Guatemala Tengo una protección De 10 años Y con la De la adjetiva anterior Pudimos determinar Cuáles son los elementos Que yo voy a proteger Por 10 años Y cuáles son Los elementos Públicos Que no se protejan Entonces La pregunta es Digamos que está protegido Internalmente Por 10 años ¿Verdad? Pero internacionalmente Ya no Ya venció Dependiendo Todo va a depender De De que En qué país Es cualquiera Tenga patente En qué país Ya no tenga patente Pero digamos Digamos que en el país Viene de Estados Unidos Y ahí ya fue liberado Ya hay conocimiento Ahí ya se conocen Todos los datos Ahí ya se conocen Se conocen datos Y todo Entonces en Guatemala Puede ser que se conocen También No porque no Para el resto de Guatemala No es público Solo para el país O sea que ya venció La cultura de datos Pero algún tipo De convenciencia No puede traer Ase sobre tanto Lo que sucede Es que normalmente Los datos Nunca son públicos Abiertos Digamos Los tiene normalmente La autoridad nacional Y van a ser públicos Para el tema De procesos La única forma En que podría salir En el caso De Guatemala Que nunca lo he visto Pero podría dar A ser caso Porque lo hicimos Con el caso De una emergencia Fitosanitaria En el nacional Una emergencia De la luna Por ejemplo Una emergencia De un médico Específico Por ejemplo De una cuarentena Específica Que hay una emergencia Si a ese nivel Si podría dar Para que alguien Fabrique o produzca El producto internamente Para una vacuna Para algo En específico Contrarrestar una plaga O algo así Pero no se ha dado Hasta la fecha Entonces Estos datos Cuando es primer Reviso en el país Se protege por 10 años Aunque los sueles En Estados Unidos Ya hayan nacido Aquí lo vamos a ver Por 10 años O sea Más que todo La protección Se libera Para que alguien Sí Sí Y no un nombre Que se va a salir Públicamente El único que tiene Ciertos datos públicos Como los mencioné El presidente C Y la página De para poder Revisar Ustedes Alguna información Que nosotros Podríamos considerar Como confidencial Pero después de que Ya le hizo la protección Pero es para Producar los ojos Cuando Mese El periodo De ese Que se hubieran Su cuenta O de medicación ¿Ese será? No Todo se queda En los archivos De Má Y normalmente Le va a servir ¿Para qué? Para volver A registrar Para Para Comisar Con una Reviso ¿Verdad? Entonces Toda la información Si no a él Le interesa Volver a Arquistrar La información Se queda La realidad Con ellos ¿Por qué? Es un respaldo De que El periodo Le presentó ¿Verdad? Y recuerden Que Ahora más que nunca Para la primera La experiencia Se necesita Quedar ahí La información ¿Verdad? ¿Cuál es el ámbito De la protección De los datos De registro? Ya lo vimos Patente Marca Información No de los gramos Así que Estamos con esto Plano de protección Y legislación Comparada Estados Unidos Tiene un registro De protección De 10 años De 10 años Más 5 De compensación ¿Verdad? Costa Rica No tiene plazo Se considera indefinida El Salvador Tiene en su decreto Información No divulgada Pero no se aplica Y lo que hacen Básicamente Es una protección De 10 años Porque la ley De propiedad De la ley De propiedad intelectual Fue reformada Posteriormente Al decreto 604 Así que se crea una producción de 10 años Para que ustedes tengan una comparación Y Estados Unidos la tiene con 15 Entonces ya hablé de un dato mínimo De 10 años anteriormente Y así es como será para que ustedes Tengan definiciones comparadas Cercamente a la producción de datos Entonces ya vemos que la información La contenida en todos los documentos Y que los documentos ya entrando en materia Es toda su forma de expediente ¿Verdad? Información confidencial, información no confidencial Eso es lo que forma cada uno de los documentos Que van a tener ustedes Dentro de un docien Completo ¿Verdad? En Guatemala Guatemala es un país Con un derecho rígido Especialmente en el tema notarial Pero en el tema de las leyes tratados Tenemos lo que se llama El ejercicio de ordenamiento de leyes Bajo la pirámide de Kelsen Hans Kelsen fue un tratadista alemán Que ordenó Según el subcriterio Como debería decirle el ordenamiento La ley de Guatemala Adoptó el tratado De Hans Kelsen En alemán Para eso Dice que hasta arriba La ley suprema Luego tenemos tratados Internacionales Eh Primero en materia De derechos humanos Luego tendríamos Las leyes de la República de Guatemala, y en esa ley de la República de Guatemala podemos considerar también que los tratados internacionales en cualquier otra materia, podría entrar al mismo nivel de una ley ordinaria, aunque hay conflicto ahí con los tratadistas guatemaltecos y todos los tratados internacionales deberían de clasificar con una ley superior o no pero según Manter, en la teoría pura, dice que sólo los tratados de derechos humanos tienen súper vacías sobre las leyes internas quiere decir que si vamos a la doctrina pura tendríamos que los tratados internacionales en cualquier materia de los tratados de derechos humanos serían las mismas leyes, a la misma orden de una ley ordinaria luego tendríamos los reglamentos luego tendríamos los acuerdos de poder activos, posteriormente los acuerdos ministeriales, abajo tendríamos las normas, los procedimientos ¿verdad? que conforman entonces nuestros reglamentos, ¿por qué les hablo de ese tema? porque la Constitución de datos en un dossier la constitución de los primeros la Constitución Política de la República tiene que tener que ser datos públicos en su artículo 30 todos los actos de la Administración son públicos los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes con la reproducción de los funcionarios que se soliciten y la existencia de expedientes que deseen consultar salvo que se trate de asuntos militares o automáticos de desesperar o cerrar o de esos administradores por particulares ¿qué? bajo garantía ¿qué? por eso es que si ustedes le ponen en su dossier el sello de confidencialidad y está respaldado por la ley específica no puede tener la acción de un tercero a esa información ¿y ese sello es especial? ¿es confidencial? es un sello que debe de confidencial ¿verdad? eso no hay una no hay una reglamentación que yo no sé cómo debe de poner pero normalmente debe de haber indicado que debe de tener información confidencial ¿verdad? en el tema de agroquímicos específicamente que ya vamos a ver el reglamento del procedimiento interno para la entrega del dossier van a ver ustedes específicamente que hay un área donde van todos los documentos confidenciales quiere decir que el equipo no hay con el cero esa parte va la clase y la parte y se entrega por separado ¿verdad? entonces parten del dossier que sería para un registro vimos que es el concepto registro vimos que es el concepto de propiedad intelectual y ahora estamos viendo que se divide en dos partes los datos de registro y la información que es pública y la que no es pública y la que no es pública lo protege la constitución que es nuestra máxima ley suprema o superior ¿verdad? si debe luego a raíz de lo que la constitución establece se crea en el año 2008 la ley de acceso a la información pública que es el Ecto 57 guión 2008 ¿verdad? esta ley lo que hace es llevar o tratar de dar una transparencia en los actos de las organizaciones gubernamentales que en su principio es la máxima publicidad la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos administrativos la gratuidad la sencillez y la seriedad ¿qué es lo que queremos ver aquí? básicamente es que existe una ley donde ustedes pueden consultar la información que no está protegida y ustedes pueden determinar en un momento quién está registrando bajo qué tipo de registro lo está haciendo por qué lo está haciendo y si o no todos los requisitos de registro de la información pública no así la confidencial ¿verdad? y esto se puede aplicar para cualquier ámbito ustedes pueden ir a primeros expedientes tribunales ustedes pueden pegar a un expediente de la municipalidad pueden ir a pegar frente a un ministerio a donde sea que esto es público si tienen oportunidad les invito a que ingresen a la página de la organización judicial www.oj.gov.gt y ahí van a encontrar desde quiénes son los actores de los procesos qué tipo de juicio están llevando hasta las últimas actuaciones de los procesos con un número de juicio con los nombres si ustedes saben que algún amigo o cualquier familia nos viene demandado ingresen ahí y les va a dar los datos mínimos del proceso por esa ley de lo que sea ahí va a aparecer familiar de penal civil laboral constitucional administrativo económico coartivo de la rama que sea ahí pueden entrar van a ver consulta de expedientes y ahí pueden entrar y consultar el expediente que ustedes desean puede ser por número por juzgado o por nombre entonces ahí pueden ver novios, novios esposos si tienen demandas familiares de presiones alimenticias o lo que gusten por otro lado porque ahora los datos son públicos no le van a indicar ahí si es de la razón quien no la tiene como el ruido pero si con los datos centrales porque es público siempre que yo quiero consultar un expediente un dossier que ustedes presentaron debo de tener una justificación por qué quiero una copa le voy a dejar por escrito el por qué quiero una copa y en algún momento debo tener un interés particular en el caso de los físicos siempre debo de tener y en el farmacéutico debo tener un interés específico al por qué quiero realizar el expediente pero en el caso la proporcionan hasta que han pasado 10 años no, la información pública usted la puede corroborar en cualquier momento la información protegida sí hasta 10 años después ¿entonces el dossier no tiene información llevada? sí ¿se debía de verlo? como lo hablamos el dossier es el conjunto de información que lo vimos en el marido de información de atrás de información para registro que se propone de dos pasas o de dos partes la información pública que es la información de registro y la información que se ha protegido usted en un dossier va a incluir las dos informaciones si usted quiere consultar antes de que se venga la protección de datos algo de información se va a poder consultar la información pública a excepción de que un juez en materia determine que sí necesariamente la exhibición de información confidencial en algún estado específico ¿verdad? pero de ahí esa información sigue protegida sea por patente o sea por protección de datos de los 20 a los 10 años así se compone de dos fases información pública o de registro que hagan dos meses anteriormente y de la información o confidencial o de protección de datos ¿verdad? y esta parte de la información pública que podamos consultar se va a sufrir en una orden constitucional y después en la ley de acceso a la información pública que fue el decreto 57-2008 ¿vamos a sumar a salir? ¿no se están batiendo? ¿no? ¿o bien? ¿dónde? ¿no? ¿no? ¿está? ¿dónde está? ¿no? 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 ¿só? ¿no? ¿dónde está? ¿Quién quiere hacer un poquito? ¿Quién quiere hacer un poquito ahí? ¿Quién quiere comer el rito, perfe? ¿Quién quiere hacer un poquito de agua? ¿Quién quiere hacer un poquito de agua? Gracias. 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 ¿Cómo se llama? Este es un nombre y mirás. ¡Gracias! Sigamos en donde estamos La ley de acceso a la información pública La verdad es que La palabra de la Constitución de la República En el artículo 30 Y esto ampara La parte pública del registro Si es que además presenta Toda la parte de propiedad intelectual Que fue la que hicimos anteriormente Se debatía en disinformación muy vulgar Y de lo que es el ámbito Es la otra parte conforme al registro Nos dimos las dos bases legales La información pública Que la protege la Constitución Y la protege el 57 y el 28 Y la información confidencial y patentes Que lo protege APEC y lo protege CAF La verdad que hablamos anteriormente Entonces, sigamos adelante Básicamente entonces definamos ¿Qué es lo que la ley de la Constitución de la Constitución de la República Es la información confidencial Es toda información en poder de sujetos Obligados que por mandato constitucional O de expresión expresa de una ley Tenga acceso restringido O haya sido enterada Bajo la persona Bajo esta garantía Y la información reservada Es la información pública Cuya acceso se encuentra Temporalmente restringido Por disposición expresa de una ley Es el caso de la protección de datos ¿Verdad? O haya sido clasificada como TAC Si no hay posibilidades para decir En el artículo 97 Entonces vemos aquí Los dos temas importantes Que componen al registro Tanto la información pública O la información reservada O proseguida Entonces vemos que tenemos La protección internacional En CAFTA Y en TLC La Constitución Y tenemos la protección De una ley específica General Que aplica para toda la semana Así es como se compone Entonces Y podemos decidir ¿Qué es o qué no es Información confidencial? Y ¿Cómo se protege? ¿Por qué pedido se protege? ¿Y qué es público o no? Para poder Constituir nuestro dossier Anteriormente En el acuerdo Ministerio 127 No teníamos Definido Que era la información pública Se tenía Alguna información técnica Y la parte confidencial No lo tenía delimitado Esto fue lo que yo les dije Que Su servidor Como la gente de RECIMA Logramos Presentamos La declaratoria En constitucionalidad Y acuérdate La copió Y ahora ese acuerdo Ministerial 127.2009 Que es declarado En constitucional Por no contener Todo lo que Debe haber contener A nivel internacional Y la protección De datos Y también se Estableció Porque el ministro No tenía Competencia de reglamentar El único que tiene Competencia de reglamentar En Guatemala Es el presidente De la República ¿Verdad? Así que Eso es lo que permite Reglamentos En Guatemala ¿Qué nueva Legislación tenemos? Entonces Tenemos la Legislación 5.2010 Que era la ley De registro De productos Agroquímicos ¿Verdad? Esa nueva ley Viene a sufrir El reglamento 127 Que la había metido El ministro De agricultura En su momento Y ahora Esa nueva ley Me contiene ¿Qué debemos De integrar En los servicios ¿Cómo se complementa Lo cierto? Es lo que vamos a ver Ahora Primero Me establece En el artículo 16 Con el tema De propiedad intelectual Dice El registro Por equivalencia Se excederá Siempre y cuando El plazo De protección De datos De prueba O de la patente ¿Cuál es el plazo De protección De datos De prueba? Los 10 años Y el patente 20 años Del ingrediente Activo Registrado Por una anterioridad Haya vencido Conforme lo presentó En esta ley De propiedad intelectual Subreformas En los resultados Sin convenios Internacionales Por eso Es importante Ver ante CAFTA Y TLC ¿Verdad? Porque si sigue dando Esa protección A la patente Y a la protección De datos De prueba De 10 años El plazo De la protección De la información Bajo garantía De confidencia Es el resumen De la vida De fabricación Perfiles de impureza De ingrediente activo La identidad De contenido Kilogramas De propuestos Agregados Al ingrediente activo Grado técnico Y concentrado Las pruebas de identidad Son consideradas Y proporcionadas Al mal Bajo garantía De confidencia Entonces Si ustedes van a formar Un dossier Para el tema específico De agroquímicos Esta es la información Que deben de proteger Siempre No hay Informa De que esta información No hay Es el mismo Guarantía De confidencia Es la información Que deben de proteger A la hora De integrar El primer registro En Guatemala Para un agroquímico Entonces Como vimos Que se definen dos Esta es lo que La ley ¿Se acuerdan Que decía La constitución Que con una ley Específica Me refiero Y la ley De excepción Cuando me decía También que la ley No podía determinar Los requisitos De la información Confidencial Aquí hay un ejemplo De una ley Específica Que me da Y me enumeran Que es la información Que debemos entregar Siempre Bajo la mantiene Confidencialidad De conocer Que debería presentar Yo En un papel Especial Con el sello De confidencia ¿Verdad? O de confidencialidad ¿Si? Esta información Debería de tener Primero Para formar Y escribir Una ruta De custodia Desde que Es solicitada Casa Matriz Debería de tener Una ruta De custodia Tuve la oportunidad De estar en México En las asistinas centrales De Sintienta, México Y muy interesante El procedimiento Como ellos Piden la información Confidencial Para un registro A Suiza ¿Verdad? Hay un solo servidor Y un cuarto separado A final de dos De diez Doce cámaras Solo Dos personas En todo México Pueden tener acceso A esa información A entrar a ese cuarto Tienen el reconocimiento Dactilar Y el reconocimiento De Liris Para poder entrar Al momento de ingresar Se ingresan Chavales Y queda registrado Tiene ingresor Con su propia clave Y con ambos reconocimientos Se ingresa Y al llevar De diez cámaras En un cuarto Como si no Pello tiene Que solo tiene Una computadora Sin ningún cuarto USB Sin ningún Un botón Que no De cd Y Se ingresa Directamente A la página web De Sintienta A nivel mundial Y ahí Hay una clave De acceso Que les permite Ingresar Y van a abrir Información Y una insensora Que tiene papel especial Donde se puede imprimir Y se tiene que salir Del cuarto De acceso Después de eso Se pasa A esa información A un cuarto A un exo Donde se tiene Que Fogiar Donde se tiene Que Lacrar En un sobre Para que se lleve La noticia Y ese sobre Se abre Presente De la autoridad Subicina Mexicana En el COFEPRIS Y ahí Se procede A realizar Si contiene Todos sus documentos En Guatemala El procedimiento Que lo vamos a ver Ahorita Es un parecido También Para empresas Como se invierta Y el procedimiento Que más De esta relación Para la recepción Entonces Yo la información Que debo de manejar Pública Pues es público Yo puedo ir hoy Ustedes me dicen El nombre de una sociedad Anónima Y yo puedo Avertenerse Una cantidad En el caso de patentes En el caso de los accionistas ¿Verdad? Y con el cambio De la ley Hace dos años Mayormente Ahora ya no existen Sociedades anónimas Y en cada plan No existen Más redes nominativas Entonces Es una información Pública Que usted ya puede conseguir Entonces Una acción nominativa La acción nominativa Es una acción Que va a indicar Quien es el propietario De la acción Y por qué va a indicar ¿Y por qué No se puede conseguir Anónimas? Porque la ley Lo que se hizo En Guatemala Con el sistema de lavado Se estaban creando Demasiadas sociedades Anónimas Para lavar la dinámica ¿Perdón? Yo no le entendí Por el sistema de lavado Se estaban creando Demasiadas sociedades Anónimas Para lavar Y la acción Era el aportador Quiere decir Que usted era El poseedor De la acción Era un papel simple Entonces El tenedor De la presente acción Es propietario De tantas acciones Con un valor De tanto Del pirata Pero nunca aparecía Su nombre En la acción Entonces Si yo se lo daba A usted Usted ya era A propietario ¿Verdad? La simple tenencia De la acción Es que era a propietario Entonces Ponían a nombres Ficticios Para constituir La sociedad Y tú Y aparecía Y aparecía En la línea El kilómetro De seguridad Lo que sea Y luego aparecieron Verdad Los dueños Y no había Cómo alcanzar Los verdaderos dueños Eso se señalaba Con las reformas De la ley Eso ya no se puede Y hasta Julio Del año entrante Todas las sociedades En Guatemala Que tienen acciones Al portador De haberle cambiarlas A nominativas ¿Qué quiere decir esto? Que en el registro mercantil Tienen que dar un recuento De quién es el verdadero Accionista Qué porcentaje De acciones Tienen Y dónde se puede Localizar ¿Verdad? Entonces Ahora Eso ya no vale Entonces aquí Vemos que es la información Confidencial Y cómo se debe Clasificarla Entonces Si hay leyes Específicas Como lo dice La ley de acceso Público Y la Constitución Y en este caso Para ejemplo Dice Que la ley De registro Agroquímicos Si me especifican También para los Activizantes Me dan una lista Y así para Las acciones de afines También me dan una lista Yo estoy poniendo El ejemplo De agroquímico ¿Verdad? Para mostrar Qué es esto ¿Verdad? La protección Aún así se cancela El registro Por cualquier razón La información Quedará Para ver Lo que me preguntaron A ustedes Quedará En poder Del marco Y podrá ser utilizado Como perfil De referencia Quiere decir Que el perfil De lo cierto Que ustedes entregan Se queda siempre En el marco No va a salir Igual pasa Con el tema Del ministerio de salud Para farmacéuticos Se queda Interno No salen Los registros Por eso Que la información Aunque sea pública No es pública Al 100% Aunque se quede Internamente Y si la quiero consultar Tengo que tener Por qué Y sirve Para un perfil De referencia Aunque ya no Esté registrado Primero Por parte del registrante ¿Qué debo de hacer? Debo de cumplir Con los requisitos De registro Cada vez va a tener Requisitos específicos Para poder registrar Debo definir Qué documentos Son confidenciales Y cuáles no Hay un documento Para hacer en la constitución En la ley De acceso a la información Y en leyes específicas Como fue el caso De la ley De los químicos Si hay una ley Para 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 medicamentos Si tienen que pasar Todo el expediente En el momento de formar Todo el expediente Debo de pedirlo Foliado Y debo de cumplir Con la cadena de custodia Que fue el ejemplo Que les puse Desintentamente ¿Verdad? Ustedes cada vez Que no hay Una información Confidenciales No la puede dejar En el bol de su cargo Esa información Confidencial La que nos vale 200 300 millones de dólares ¿Si? Y salió al respecto De cómo se hacen Los productos Adoquímicos Los farmacéuticos De lo que estén manejando Entonces O la información Siempre deben tener Una cadena de custodia Y las cadenas de custodia Van a ir desde básicas Hasta que alguien En sobre la clave Me la entrega Me firme Hasta procedimientos Tan específicos Como los tiene siguiente ¿Verdad? Que es un ejemplo Que les doy De lo que yo conozco ¿Verdad? Disculpe, licenciado ¿Si? Perdón A ver ¿Por qué no hay Somos de lo que es La cadena de custodia? Con mucho gusto La cadena de custodia Si quieres Regresamos a la opositiva anterior La cadena de custodia Debe ser un conjunto De pasos Que se deben De seguir Para el manejo De la información Confidencial ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Yo debería tener Un procedimiento De acuerdo ¿Quién me elaboró A mí Esa información Confidencial? Laboratorios Entidades En realidad internacional ¿Cómo hago para traer Esa información A Guatemala? No la puedo matar Como un curio ¿Si? No la puedo matar Como un DHL Entonces debería Desarrollar un mecanismo Para traer Esa información A Guatemala Entonces la cadena Estudia Bueno Me interroga Esa información En un laboratorio ¿Cómo hago para traer La Guatemala? Yo conozco Entidades Que la gente Ha viajado A laboratorios A nivel mundial A recoger Información Y para ver La Guatemala En una barita Y no sobrese Ustedes deben determinar ¿Cuál es lo que va a hacer Para que la información No la conozca No se pueda Convertir a terceros Ay señor Yo voy a fotocopiar Lo haré en el lobby Del hotel Hijo En la oficina Cualquier tiene acceso a él ¿Verdad? Porque en esa información Confidencial Se tiene nada De cómo hacer El producto Entonces ¿Qué sucede? Yo debo tener Mecanismos De protección De esta información ¿Cómo la voy a marcar? Restringir a las personas Que van a tener acceso A la información No toda la empresa Puede tener acceso A la información Tener libros O mitácoras De quién tiene acceso Y por qué tiene acceso ¿Verdad? Tener la información En lugares Resguardados Y yo les voy a poner El ejemplo Por ejemplo Del MADO Cómo resguardo Su información Confidencial De todos los productos Entonces Es el procedimiento De cómo Debería manejar La información Confidencial Desde que se produce En un laboratorio Hasta que Lo entrego En un país Para los registros ¿Quiénes van a tener Acceso de la información? ¿Va a haber una ventaja Para la de quiénes Tuvieron acceso? ¿Cómo se va a manejar La información? ¿Voy a tener otras Selladas especiales? ¿Voy a manejar Cierto tipo De sobrelacrado O sellado De alguna manera Para que si alguien Se pueda dar cuenta? ¿Cuántas manos Van a pasar Por ese procedimiento? Es un procedimiento De cada empresa Ustedes le deben Redefinar Digamos Yo como empresa Puedo digamos Hacer que mis Suspidados Me firmen Sí Un contrato Con el entidad Sí Ahora ¿Hasta dónde Digamos Le sigo Para un profesional Digamos Un agrón Cuando Firmamos Un contrato Y me dice Usted no puede Trabajar Por lo menos Durante Cierros Méridos De tiempo En una Industria O una Actividad Siguiente Ahí estamos Hablando De temas Distintos En la Cadena Custodia Usted va a Custodiar El documento Que le están Siendo Proporcionados Como Confidencial Para formar Su dossier De registro O su Excelente De registro Ahí se Usted va Únicamente Proteger Esa Información Ni Usted Va a Tener Acceso A Información O sea Ahí Ni los Regentes Tienen Acceso A Información Confidencial Ni los Regentes Tienen Acceso Ni el Representante De las Empresas Lo tiene Normalmente Ahí se Hace Una Comuna Específica Solo Para Eso ¿Verdad? ¿Verdad? A lo que Usted Estaba En el Sistema Laboral No se Puede Prohibir Que alguien Más Trabaje En una Industria Similar Eso Aunque se Ponen Los Contratos De Confidencialidad Legalmente El Trabajador Puede Ganar Una Demanda Si En algún Momento Le ponen Ese Claro Pero Son temas Separados Y Aislados ¿Verdad? Entonces La cadena Que usted Es Cómo Yo Empresa O yo Particular Voy a Proteger La Información Confidencial ¿Cuáles Van a Ser Mis Mecanismos De Seguridad Mis Pasos Seguidos Mi Registro De Quien Tiene Información Confidencial ¿Verdad? Y Las O sea Echete ¡Hombre! Si tienen Doscientas Ocas No 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 Yo He visto A funcionarios De Algo Que Han Viajado A Suiza Alemania O Donde Sea A Recuerda O Procedimientos Como El Que les Hablo De 50 Que Son 200 Es Que Ustedes Deberían De Tener Una Redupta Imagínense Han Salido Ustedes A ¿Van a escondir ¿Cuánto? Díganos ¿Cómo vas a hacer Que tengo penas Muchachas? ¿Qué? Tengo contactos Como nadie Escuela Muchachas? Bien Hemos salido ¿Y qué hacen? Normalmente Nos vamos a decir También de precaución No van a salir Contando Además Con los clientes De a 100 Obvio Y normalmente Nos van a poner No en la billetera Los esconden En algún lugar Tratan de protegerlos De alguna forma Normalmente De un trabajador De un acompañado De una agencia De lo que sea Si lo protegen Es igual A la protección De la ruta Custodia ¿Verdad? Solo que Los esconden Específicos Para que Nadie más Conozca La información De otra Y para que Le enseñara Este procedimiento Específico Yo le voy a decir Más adelante El procedimiento Específico Interno Normal Para que Venga Yo le dije La pregunta Por lo siguiente No tenía mucho Quizás Con esto Pero Donde yo trabajo Por ejemplo Se llega A empresas Que se impulsan Con los clientes Entonces Se nombra Una junta De De calificación De sistemas Y de aplicación De proyectos Pero Entre las bases De concurso Se dice Antimá Relativa a las empresas Si están cumpliendo Con la cadena De custodia No es un concepto Que se gusta Más Claro De hacer Pero Con eso Le damos la atención Porque En torno De la Lo que se supone Que tratan de proteger Es que la información No fue De acceso Público Nunca Uno puede Saber Por eso Por ejemplo Nadie va a pensar Que se cumplió No se cumplió Hasta que Le toquen Sus manos Por eso Es importante Que da una Metáfora Porque Usted sabe En qué momento Recibió La información Y cómo La recibió Yo voy a recibir Un sobre Color blanco Lacrado De esta forma Procedí A abrirme Enfrente A fulano Me encanta Y contenía Tantos Solos ¿Verdad? Entonces Ahí Se va a poder La pregunta Pero No se tiene Información Un sobre El banco Yo la mantengo Un sobre El marido Y el cero La clave No la sí O sea Que ahí Se la vio ¿Verdad? Entonces Ahí es donde Se va a poder Terminar Para eso Se lleva La cadena Custodia ¿Verdad? Gracias Ok Vamos adelante Por parte De registro Definir El funcionario Responsable De recibir Información Confidencial Normalmente Se va a De una persona Definir Concedimiento A la recepción De la información Y la valoración De la información Ahí El funcionario Puede tener Responsabilidades Penales Si el caso Incumple La cadena Custodia Y carna De la seguridad Definir Procedimientos De custodia De cadena Seguridad Definir Procedimientos De acceso A la información Valoración Por el registro De los documentos Para saber Si es Confidencial O no Como ustedes Ya los valoraron En base A la ley Y tendrá que ver Si esos documentos Cumplen o no No todo Lo que le pongan A usted Confidencial Es confidencial Ay Sabes Yo acá Les pongo A definir Que es Confidencial Que todos Saben Como sello Confidencial No todo Es confidencial Y por eso Que el agente Que recibe Al momento De su dossier Va a poder Determinar Que es Confidencial O que no Aunque tenga El sello De confidencialidad Aunque diga Impreso En papel Seguridad Por eso Que hay Leyes Que le Hagan Terminado A ustedes Que es Información Confidencial Que no Es Información Confidencial Que es Proteger O que no ¿Verdad? No es caso Si le pongo Sello Confidencial Ya todo Porque la ley De acceso A información Pública Si me dice Que lo que tenga Sello Confidencial Es Confidencial No Las leyes Específicas Le van a determinar A ustedes Que es Confidencial Y que no Así que Ustedes van a tener Que aprender Al momento De formar El dossier Determinar Bajo la ley Que van a registrar Que es Confidencial Y que no Hagan Va a ser La ruta De custodia Para proceder Esa información Y como Ustedes la van a Llevar Al ministerio O a la Bocionaria Ministrada Para que esa Información No Se cubre Esta parte Es Clave Y Ahora En este punto Quiero hablarles De algo Bien interesante Y aquí Me voy a permitir Ya ceder las luces Lastimosamente Me ha gustado Darles una copia De como Se lleva A cabo El procedimiento De 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 formación De las que un Docea En el MAD Pero básicamente Se los voy a tratar De compartir Si alguien Quiere una copia De esto Me la pide Y el que nos da A mí No se le copie A eso Lo podemos conseguir En la página Web Del MAD Básicamente Vamos al tema Específico De agroquímicos Para agroquímicos Básicamente Primero Las empresas Deben tener Establecido Y definida Una ruta O cadena De custodia Al momento De someter Un expediente Nuevo De registro Toda empresa Traducional Y nacional Ejemplo Bayer Otra vez Sillenta Monsanto DuPontu West Tecún Ferpasa Quilumbrisa Todas las Tienen cadenas De custodia Procedimientos Definidos De cómo Debe De manejar Su información Confidencial Cada quien Puede Desde Procedimientos Técnicos Somos Comisificados A Procedimientos Simples Esa información Y los procedimientos De ustedes Lo deben definir Con sorpresas ¿Cómo Para La Normalmente La recomendación Es que uno Da Al momento De hacer Esas auditorías Por eso De las Empresas Es que Esta Información No debe De poder Pasarte Más de Dos Tres Manos Desde que Saca El Autorio Hasta que Se entrega El registro Esas Dos Tres Personas Deben De tener Un Contrato Especial De cómo De manejar Esa Información Debe De haber Conocimiento Por Escrito Debe De haber Mitácoras De ¿Quién Tiene La Información Cómo La Manejó Cómo La Recibió Y Si Tengo Que Accesar Alguna Página Interna De Empresa Debe Tener También Clave De Acceso A La Página Para Que Un Registro Quien Accesó Y Como Accesó Se Debe Inflir Nuevamente El Papel Seguridad Y Normalmente Al momento De que Se Imprima No Me Voy a Leer Yo Como Funcionario De La Empresa Que Es Que Estoy Presentando Sino Que Sobre Que Venga Completa Y Me Sobre Con De La Parte Confidencial Hasta El Momento Que Estoy Seguridad Tengo Todos Los Reses Para Sino Tres Al Cristo Parte De La Dena Custodia De Un Dos Ceres Y Hasta El Momento Que Estoy Seguridad Tengo Todos Mere Que Ya Lo Concedí En Casa Matriz O Que Ya De De Una forma Hasta ese momento Los imprimo O Los Pongo En Un Sino Entonces ¿Qué hago? A largo Para formar Mi expediente Veo la ley Que voy a Que voy a Utilizar De base Hay Un Ley Primero Determino Si existe Una ley General Que La Constitución Que De Información Pública Y Que Eso Va a Estar Sustentado Por Por TLC Y Por Casa Son Leyes Generales Que Se Lo Va a Para Todo Registro Siempre Debo De Llegar Que Me Requisitos Que Me Consideran Como Información Confidencial Y Luego Voy a A ver Si hay Una Ley Específica Como Lo vimos En El Caso De Oroquímicos Al Determinar Si es Una Ley Específica Me Voy a Los Requisitos Específicos De La Ley Con base A Los Generales Que Hay Y Y Determino Que Es Entonces Ya Tengo A Solicitar Mi Información Bajo Mi Cadena De Custodia Y Cumplo Mi Ruta De Cadena De Custodia Para Imprimirlos Veo Los Requisitos Y Imprimo Ya Los Tengo Y Normalmente Ya Pido Toda La Información Que Es Pública De Reviso Que También La Ley De Cámara Va A Descargar Con Esas Dos Partas Formadas Guardada Mi Cadena Custodia De Un Lado Con Información Confidencial Y Con Todos Mis Revisos Que Son Públicos Ya Formo Un Expendiente La Ley De Aeroquímicos Me Habla De Que El Expendiente Debe Ir En Diferentes Sobres Toda La Información Confidencial Debe Ir Un Sobre Sellado Y Lacrado Debe Ir Con Orden Van Esos Documentos Me Lo Pide La Ley ¿Verdad? Yo Debo De 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 Solitar Una Cita Previa Para Poder Estegar Esa Información Y La Información Que Es Información De Sobre Información Pública Según El Procedimiento La Debo De De Una Especial En Más Que Es El Departamento Del Luis A Es El Ministerio Donde Entrego Yo Esta Información Pública ¿Verdad? Ahí Si me la recibe Esa Si puede Ser Vista Esa La Vamos En Un Sobre O En Un Folder Con Gancha Donde La En Un Índice ¿Verdad? Esa Va Como Que Véramos Un Trabajo Con Un Folder ¿Verdad? Y La Podemos Abrir Cualquiera La Puede Se Porque Es Una Información Pública La Confidencial Solo Tiene Que Ir En Sobre Paso Número Dos Sigo Mi Cadena Por Ruta De Custodia Llevo La Información A Presentar Al Ministerio Pago El Valor Que Tenga Que Pagar Se Recuerda Que Dijo Que En Los Datos De Registro Había Una Economía Cada Registro Va A Tener Un Costo Pago En Ese Costó El Registro Y Hay Regreso De Información En El Caso De Artículo Pido Un Día Es Para Que Me Reciba La Persona encargada El Maga Ya Desinó A Dos Personas Para Que Para Que Reciban La Información Y Estos Dos Funcionarios Que Son Cinco Dos Que Pueden Recibir Información Tienen Firmados Documentos De Responsabilidades Que Esa Información Se Fue En Mar Entonces El Día Que Me Dan La Cita Tengo Que Llegar Y Paso Primero Con El Abogado De Mar De El Dice Ministerio Para Que Me Levante Un Acta Sobre Los Documentos Que Voy A Entregar ¿Qué Documentos Son Dice Va Entregar Los Documentos A B C D E F G H Y Y Perfecto Y Él Llega Estos Repositos Para Que Le haga Una Especie De Formulario Sin Abrir El Solo Le Dice Que Documentos Lo Ha Entregado Simplemente Quiero Su Índice Ya Es Una Resolución Y La Resolución Baja Que Va A Entregar Cien Documentos Contenidos Encima En Folios Y Contienen Tanta Cosa Solo Típicos Él Dice La Fecha Y Habla Un Cárrafo Del Tema De Confidencialidad Y Del Tema De Garantía Que Se De Llevar A Cabo Con Eso Se Firma El Acta Ya Se Pasa A Lo Se Conoce Como Departamento De Servicio En EMAI Hay Un Recinto Que Todo Lo Conoce Como El Bunker Porque Fue Decidado Tiene Max Tiene Sensores De Movimiento En Todas Paredes Si Alguien Le Pega Una Paredes Se Activa Alargas Debe Tener Alrededor De Unas 15 A 28 Cámaras O Un Piquito Más Tiene Exactamente Igual Una Computadora Sin Ningún Tipo De Forma De Sacar Información Aparte De Donde Queda Y Se Aparece Quien Ingresó O Que Ingresó Solo Dos Personas Tienen Acceso A Poder Ingresar El Químico Al Momento De Hacer Equivalencia Y El Cargado Del Registro Y No Puede Entrano Sino A El Otro Las Dos Caras Son Compartidas Entonces Si La Química Quiere Entrar Al Experiente De Equivalencia Tiene Que Pueda Permiso Al De De Registro Y Tiene Que Inversar Su Clave Para Que Inversar Clave Que Sigue agua No Se La Dada Y Eso Lo Digo Porque Nosotros Como Industria Hicimos Con La Construcción Del Recinto Y Instalamos Todos Tipos De Seguridad Las Puertas Son Blindadas Tiene Dos Puertas Una Que Lleva Una Salita Como Recepción Las Cámaras Hay Monitores En En Registro Para Que Cualquier Persona Pueda Ver O Que No Se Estar En Un Anomali A Hacerte El Registro O Entra En 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 Y Ahí Está Todo El Poseidimiento Entonces ¿Qué pasa? Ingreso Ya con Mi Primero Acta Levantado Sobre Ingresa La Persona Que Está Designada Y En Cargada Debo De Tener Una U Autorización De Parte De No Es No Es Simplemente Yo Venga A Miren Y De 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 Tener Una Autorización Especial Para Poder Entreglar Esa Información Y Esto Lo Califica El Abogado Que Si Tengo La Facultad Necesaria En La Autorización Legal Si Viene El Extranjero De Tener Pasos De Ley Y Estar De 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 Guatemala Si Es Producida En Guatemala Debe Estar En El Archivo En Protocolos En Temas De Not Datos Solo Así Me Lo Acerta Si No No Me Acerta Para Que La Pueda Tener En Ese Momento Procede Si Yo No Recibo De Not De Autorización Ya Me Revisaron El Y Hacen El Ingreso De Las Claves Y Pasan Al Munker Donde Está Dividido A La Metad Yo Solo Tengo Como Usual Ingreso A La Primera Parte Del Munker Donde Hay Una Computadora Que Ahí Queda Todo Firmado Como Se Destruye El Sello Lo Lacrado Lo Sobre Para Verlo Se Está Firmando Se Abra Y Se Comienza A Contar Con El Indicio Se Lanzó Previamente A Contar Que Documentos Traen Y Se Vienen Completos No Se Examina El Contenido Documento Rezamento Solo Se Examina Que A La Cantidad De Documentos Y Poliación Indicada No Se Examina Si El Documento Cumple O No Con Descubre Ellos Ven Títulos En ese momento Y Si Dicen Que Por Ejemplo El File Batch Analysis Viene La Página 10 A 45 El Bueno Dicen Bueno File Batch Analysis De La 5 Hasta 45 Si Están En Los Folios Y Van Levantando Ahí Una Casi De Examinar El Contenido De Los Documentos Porque Muchas Veces Que Lo Autorizaron Bajo La Cadena Custodia No Tiene Autorización Para Ver Documentos Es un Tema Interesante Y Por Ese Respeto A La Cadena Custodia Es que No Se Examinan Documentos En ese momento Solo Se Examina Que Vengan Documentos Que Dicen Que Vienen Sin Entrar A Conocer El Contenido De Documentos ¿Verdad? Cuando Se Corrobo Dependiendo Los Expedientes Pero Van Estar Dentro De Lo Mínimo 45 Minutos A Hora Y Media Dos Hores Examinando Documentos Dependiendo Que Es Eta 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 Corroboran Que Si Hacen Match Con El Acta Que Se Le Ante Con El Índice Con Lo Que Venía En Sobre Y Se Especifica En El Acta Que Si Están Todos Documentos Y Que No Se Examine Ningún Documento Y Que Solo Se Procede A Revisar Que Era Completo Con Fulgación Y Numeración Como La Y Que Era Un Sobre Color Tan Formatario Con Estas Y Estas Dimensiones Y Que Se Agregó En Un Civil Para Corroborar Que Así Se Hice 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 Quien Entró Y Por Que Entró Así Que Cualquier Propietario De Información Puede Al Mag Y Preguntar Quien Entró La Información Se Puede Hacer Video Con Audio Y Todo Quien Entró Como Venía Su Sobre Original Con Acra Original Y Todo Y Se Levanta Ahí En ese Momento El Mag Es Responsable Completamente Del De La Información Confidencial Se Recuerda Que Le Dije Que Se había Entregado Con Una Britanía Parte De La Información Pública Entonces Tiene Que Tener El Mismo Número De Recepción Para Que Sea Un Solo Experiente Ya Después Tiene La Lotería Única Que Les Envíe Información Pública Para Que Se Un Solo Expediente Con Información Confidencial Que Ya sea Un Único Experiente Con Un Único Número Para Que No Se Crean Dos Experientes Por Cada registro Si Ya ¿Quiénes Van A Tener Acceso En El MAD A Esa Información Los Documentos Confidenciales Que Se Hacen Los Entren Los Vuelven A Meter A Sobre Si No Se Utiliza Un Sobre Especial Del MAD Se Vuelve A En Presencia Del Interesado Y Hay Una Pared En Un Y Pasa Al Otro Lado Al MAD Normalmente No Van NAN Dos O Tres Vez Por Semana Ingresa El Jefe Del Tisto E Ingresa La Química Uno A la Vez A Ingresar A 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 en el como buzón de recepción del otro lado y ellos ya jalan ese ese expediente y lo colocan en la numeración en los instantes que están ahí para que haya un orden correctivo todos los expedientes y hayan otro orden ¿verdad? hay un control de temperatura con humedad, hay un control de plagas interno y hay varios dispositivos para que no se va a desnobrecer, ni dañar, ni poner de un color rancio, válido que a veces sepan los documentos, no hay eso control de espectador interno al momento que todos ustedes están ahí ya empieza el tema del registro y lo primero que examinan es los documentos públicos que ustedes formaron bajo la vía específica eso si los pueden revisar en una oficina abierta sin ningún problema se realizan todos los documentos públicos que ustedes ingresaron, si están con todos la documentación requerida y si es así, ya pasan a entrar a ver el expediente confidencial y para entrar al bunker tienen que ir a primera una hoja de solicitud de ingreso que solo estas dos personas pueden hacer, el jefe de registro o la química y que saben que experimentos van a ver y por qué no solo quieren ver se ingresan las claves entonces les tienen que manchar claves como las con el registro que se levantó y ya pueden ingresar a examinar los documentos los documentos nunca pueden salir de ahí ¿qué pasa si un documento viene mal? no se lo puedo ver nunca al usuario nunca les van a volver a ustedes ay fíjate que el fight-batch la ruta de síntesis la ecotoxicidad no haría completa nunca ¿sí? entonces ¿qué? tenéis que volver a presentar de nuevo solo el documento que hace falta y guardando otra vez la cadena o ruta de custodia y el procedimiento otra vez de esa clasita, etcétera, etcétera y volvemos a guardar todo así hasta que el químico o el jefe registro crea que la documentación está completa del examen o del expediente donde se están examinando también hay cámaras de seguridad donde se está filmando todo lo que pasa de que no pueden tomar fotografías no pueden copiar no pueden entrar a un cuaderno para copiar sino que el cuaderno se empieza a la lista y lo que van anotando ellos en su cuaderno tiene que quedar filmado para que se pueda leer qué anotar ¿verdad? ¿se acuerdan que cada expediente está hablando de 200 o 300 millones de dólares que están ahí en el mercado si hay alrededor de más de 100 expedientes sumen la cantidad de plata que hay ¿verdad? y así entonces cada vez el expediente no vuelve a salir como diríamos vulgarmente el expediente no vuelve a ver la luz se queda encerrado en ese búnker al canal de memoria hasta que se destruya o se pida la destrucción del expediente pero creo que nunca se ha dado y espero que nunca se haya si falta información a día a día pero de repente nunca vuelve a salir y las únicas dos personas que lo pueden consultar son esas dos personas que están guardando la carrera de custodia ¿verdad? al momento igual pasa entonces y ya pasa todas las pruebas químicas, físicas y lo que sea se tiene todo el material adecuado y se aprobó el registro al momento de aprobar el registro si tuviera patente 20 años si tuviera protección de datos 10 años a partir de ese momento los registros de agroquímicos duran 10 años a partir de ese momento ¿verdad? para que ustedes tengan claros 10 años con o sin protección normalmente si es primer registro va a tener una protección de datos de 10 años automáticamente porque es primer registro como lo vimos anteriormente y si va con patente va con una protección de 20 años no es que se asume la de 20 más 10 que sean 30 entre los 20 de la patente van los 10 de la protección de datos ¿sí? ¿verdad? entonces al final se quedan 20 máximos ¿verdad? no nos vamos a tener otro dato interesante es que al momento de hacer equivalencia el procedimiento de entrega de información es exactamente la misma pero nunca al momento que el químico esté viendo si hace el match perfecto entonces en el parte del documento nunca el químico le puede decir en qué parte no hace match su expediente con el expediente que está sirviendo el perfil de referencia ¿sí? porque si no le estás diciendo ¿qué tiene que hablar de él? ¿sí? y entonces el pines él dice no es químicamente compatible no hay los requisitos y si quieres saber que valiente tienes que volver a ver ¿qué haces? si vuelves a empezar toda la comunicación para volver a ingresar pero el químico nunca te va a decir a vos es que no le pegó la flexibilidad abuda no le pegó en la E no le pegó en ese punto porque si no le estás diciendo ¿qué le hace falta a su referencia para mejorarlo? y vos le debes de protección al perfil de referencia entonces nunca la resolución va a decir ¿qué? ya te falta simplemente que no es un perfil compatible ¿verdad? y ya tendrán que ver que hacen el ordenado para poder registrar ¿sí? es una parte interesante por la protección de datos ¿verdad? para que ustedes sepan cómo se protege y cómo se forma básicamente ¿qué debo de hacer para formar un dossier completo y de la ley es la siguiente yo les puse el ejemplo de la ley de Grotin pues cómo se debe presentar pero ustedes tendrán que definir en cada registro cómo la ley debe presentar ¿verdad? es más hasta para presentar la solicitud de patente hay un procedimiento específico de registro de cómo se debe presentar la información que debo presentar para patentizar ¿verdad? ¿dudas? ¿comentarios? ¿preguntas? ¿del tema? ¿y les he oído algo? ¿ah? ¿y en dónde están las líneas para presentar los personajes? ¿pero qué es lo que dice? en el caso de agroquímicos fertilizantes y sustancias así necesitas estar en la página del tema ¿verdad? que es www.maga.org.pt ¿verdad? leyes generales de Guatemala la constitución política de la república la ley de transparencia de acceso lo pueden suceder en la mayoría política que está justamente en medio entre la Corte Suprema de Justicia y la municipalidad en medio de la UNI y de la Corte hay una cuenta ¿sí se ubica? justamente atrás de esa cuenta hay que decir como ustedes leyes a la base de justicia de la ley de la humanidad hay que decir las leyes generales ¿verdad? que le va a servir de la base para formar su expediente la Consti la ley de acceso a la información pública y cualquier otra ley que se crea conveniente también podemos conseguir ahí cópia de portados internacionales como ATRI el convenio de ARNA CAPTA y tal de sea ahí tienen ya los documentos impresos que van a seguir el trabajo para determinar qué es información confidencial y qué es información confidencial para cada registro o para cada expediente hay una ley determinada que van a tener que conocer yo les quiero traer un ejemplo de agroquímicos para que ustedes se formaran una idea ¿verdad? si ustedes pueden ver en el procedimiento de agroquímicos está ahí fotografías de cómo debe ir el sobre por ejemplo así de específico tiene que ser por ejemplo aquí hay una foto que hagan a la clara ¿verdad? ¿sí? entonces para acá hay que interesar pero básicamente para formar a manera de conclusión el dossier se compone de dos partes los datos públicos o registros y los dos de confidencialidad eso es una confidencialidad que se puede coger por patente o por datos de prueba por 10 años ¿verdad? cuando es primer registro para casos de agroquímicos y para casos de farmacéuticos y normalmente nos van a tener para manejar la información confidencial todo un procedimiento de guardia de desinformación igual una ruta de custodia guardia e indivisible custodia y esperanza ¿verdad? les voy a un poquito de tema patente de lo cual intelectual que protege que no protege para que ustedes se den claro cómo definir que es una información confidencial que no es una información confidencial de los expedientes que es una información pública y que no es una información pública de los expedientes espero que les haya quedado profe que hay una duda o comentario o que les gustaría que operáramos el tema o todo quedó bien o no entendieron nada si no es así ya les acabamos la cantidad de hojas que lleve es independiente no te puedo decir porque cada estudio va a depender de que producto sea yo he visto estudios de información confidencial que conviven 100 hojas 100 hojas hasta una vez nos supe traer de México 200 maletas donde solo voy a expedientes ocupados de maletas por la cantidad de estudios que traen ¿por qué le meto más estudios a quien me pide? es una estrategia comercial se lo voy a aclarar y se lo voy a hacer de confianza yo creo que se te ha dado el gusto digamos poner más bien y hacer la equivalencia cuando se merece la protección cuando tengo más estudios porque entre más estudios presenta aunque no solo los que la ley exige más le restrigo a la otra persona porque más le debe comprar y más le debe enseñar la molécula entonces hay propietarios en convención que no se entran 10 salud 15, 16, 16 15, 20 estudios más para que en el momento que le venza la patente y la protección y alguien puede hacer sea muy difícil que hagas la copia porque hay datos tan únicos tan específicos que ya es muy complicado explico entonces llegas a hacer tan específico pero eso ya va a ser tan específico que cuesta cualquier cantidad de la ley más ¿verdad? pero hay gente que lo hace por proteger porque sabe que entre más se lo hacen más se lo cierran más la cosa va a ser más entonces más puede sacarle raza a su modelo lo que se nota es que hay en el sistema comercial ¿verdad? entonces puede llegar a ser más específico y que se van a hacer camino a algo o puedes pedir lo que la ley te pide que es lo mínimo en la arena internacional que también es difícil pero es mucho más difícil ¿qué me iba a decir? perdón cuando le escribí una diapositiva de derecho comparado le dijiste decir cómo protegían en países como Estados Unidos la protección de datos y en Costa Rica que en Estados Unidos esos son los pocos que tienen 15 años de protección igual que eso tiene 10 solo para que ustedes tuvieran una idea que hay países que pueden proteger más a Nicarita en la OMS me dice que debo proteger un mínimo de 10 años o sea no me salió su máximo y en el caso de Estados Unidos es un plazo de 15 por ejemplo Guadalmán tiene 10 años a Nicarita tiene 10 años y así vamos a encontrar las direcciones que tienen 10 o 12 años pero el promedio a nivel mundial casi que la mujer que tiene 10 años de protección de sus adultos ¿alguna otra pregunta? ¿no? si se las si gustan las vamos a hacer eh ganémoslo pero se los puedo dejar a alguien para que ustedes lo toquen copia y que se lo reparten se lo descarguen yo lo podria es ganar una cadena y entonces lo tengo aquí ¿no? aquí en el pedido resumen de la plática en el Word también si se las fotocopiadas se las sacó más que ahorita marca una buena parte se los puedo dejar si gustan ¿verdad? no se a todo pero si casi mucho está con esto lo voy a cantar entonces a la piden ya todos no conocen nada que se borrego y todo lo hubieran escuchado vamos bueno justo si gustan notar los de mi oficina si tienen alguna duda comentario que seme mi nombre es Carlos Jorge La dirección de mi oficina es 7ª avenida 7-78 de la zona 4 en el edificio centroamericano segundo nivel oficina 210 estoy para que se ubiquen una cuadra y media después de la torre del reformador y la torre de la torre de la ciudad de la izquierda la parte entre la OCH y Canina y BRC para que se ubiquen ahí ya los puntos de referencia en el momento que ya oficina con mucho gusto oficina 210 segundo nivel 210 y el teléfono de la oficina es el 2332 45 55 al 7 al 7 al 7 ahí pueden preguntar a ustedes cualquier cosa que tengan duda del tema o lo que sea el registro lo que sea y lo hacen por favor de los el correo el correo es crcarranza arroba carranza asociados punto com correcto como Gracias. 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 Gracias.